Bueno, muy bienvenidas a todas y todes, soy María José Lubertino de la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos, organización que les da la bienvenida, que ha pensado este proyecto de mujeres cuidadoras a una ciudad que nos cuide a todes, que estamos llevando adelante de manera voluntaria y ad honorem muchísimas organizaciones de mujeres de la Ciudad de Buenos Aires y otras que actuamos a nivel nacional, como AMUMRA, que hoy es nuestra anfitriona, también está Liderar Mujer, la Cátedra de Ingeniería Comunitaria, la Fundación Siglo XXI, ATA, entre otras. Queremos darles la bienvenida, este es un proyecto que ha sido elegido por el programa articular del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, y que se inscribe en la línea de cuidados, que es de alguna manera una política pública de Estado a partir de este gobierno nacional, que le ha dado la relevancia que este tema que las feministas venimos planteando desde hace tantos años merece. Tuvimos un primer taller junto a Virginia Franganillo el sábado pasado y entramos a trabajar temas de bajada en el territorio de la Comuna 4. Hoy tenemos como invitada especial a Norma Sanchís, que es una luchadora del feminismo de muchas décadas, ella es de la fundación, de la asociación Lola Mora, y ha sido una de las pioneras en la Argentina en poner en la agenda el tema de los cuidados. También hoy vamos a estar hablando con Natividad Obeso, para ver en particular lo que pasa con los cuidados y las mujeres migrantes, que son prioritarias en el cuidado de otras en la Argentina, y después vamos a entrar en el territorio, vamos a contar con la presencia de varias juntistas de la Comuna 8 y de varias referentes de distintos tipos de organizaciones, de distintos barrios de la Comuna 8. Así que bueno, manos a la obra, queremos recordarles a todas que en principio la mayoría de ustedes se han inscrito a través de un link que nosotras llegamos a ustedes por mail, por whatsapp, pero vamos a volver a poner este link ahora en el chat, porque algunas personas nunca se inscribieron, y es muy importante que se inscriban, porque hay muchos materiales, videos, materiales escritos, entrevistas, programas de radio, que les queremos hacer llegar, y eso va siendo enviado por internet y por email. Así que bueno, bienvenidas a todas, esperamos poder ayudar a hacer realidad la ciudad de nuestros sueños, una ciudad donde les niñes, las personas con discapacidad, les adultos mayores, y también la igualdad real entre varones y mujeres y las diversidades sean una realidad. Por eso es tan importante el involucramiento de todas ustedes, sabemos que en este momento de pandemia estamos haciendo malabares para estar acá en este taller, y lo valoramos mucho, así que bueno, muy bienvenidas, y adelante Norma Sanchís, por favor, contanos, no digo todos, pero parte de tus conocimientos sobre el tema cuidados. Gracias. Van a estar haciendo la minuta varias compañeras, dos compañeras de la Comuna 8, y también otra compañera, Cecilia Leiseca, María Alejandra Camiña y Amalia Flores, van a estar tomando apuntes y haciendo la minuta, para después compartirles también por escrito todo lo que vayamos hablando. Norma. Hola, buenas tardes a todas. Bueno, la verdad que una alegría estar compartiendo en esta tarde tan lluviosa, tan encerrada, tan triste, una alegría ver inclusive varias caras amigas que hace rato que tenía ganas de ver y saludar. Así que, ante todo, un gran caluroso saludo a todas. Y, bueno, yo pensaba, mientras estábamos, estaba hablando ahora María José, cuántos años hace que venimos realmente tratando de hacer visible una realidad tan próxima, tan cercana, tan inmediata a todas nosotras, la mayoría de las mujeres, y también colectivos de la diversidad, como son los cuidados que estaban siempre metidos en la sombra, innombrables, desaparecidos. Pareciera ser que, por un lado, la voluntad política del gobierno, de este gobierno, y la presencia de tantas y queridas feministas en el Estado, nacional, en las provincias, está ayudando a sacar a luz este tema de los cuidados. Pero el gran develador, el gran develador, ha sido, lamentablemente, el COVID. A partir de la pandemia, empezamos a nombrar y renombrar esta palabra permanentemente. Los decimos, cuídate, con cada saludo, como padres o madres decimos, cuídense a los chicos, a las hijas, ellas nos dicen, cuídate mamá, el presidente nos dice, cuidémonos entre todos. Pareciera ser que la palabra cuidados ha tomado un protagonismo y una visibilidad, lamentablemente, por el camino menos pensado, pero lo estamos aprovechando. Es una oportunidad para sacar a la luz estas realidades que, bueno, parecían tan escondidas. Porque sabemos que, quizás no voy a decir nada que no compartamos ya y sepamos. Pero es importante ir sistematizando algunas ideas y ante todo quiero decirles, porque acá hay gente con mucha trayectoria en el feminismo, en las organizaciones de mujeres, que todo comentario, pregunta o controversia que pueda surgir de lo que yo vaya planteando, me encantará que lo planteen con toda libertad. Esto podemos hacer una cosa también bastante conversada. Bueno, la idea es que cuál es la primera imagen que se nos viene en la cabeza cuando pensamos en el cuidado. Si cerramos los ojos un momento y tenemos que decir, ¿cuidado qué es? lo más probable es que pensemos en una madre con un bebé en brazos, por ejemplo. O una hija con un padre o una madre enfermos en la cama acercándole un medicamento. Siempre va a ser una mujer, seguramente. Y siempre va a ser privilegiadamente el ámbito de la familia. la familia y las mujeres básicamente son las portadoras de los cuidados, las que son las que llevan adelante todas las tareas de cuidado que son las tareas fundamentales para el sostén de la vida. Si no hubiera cuidados, si no hubiera reproducción, si no hubiera todo este trabajo invisibilizado, no habría sociedad, no habría mercado de trabajo, no habría economía, no habría mundo posible. Entonces, los cuidados que podemos definir como una cantidad de servicios, productos, actividades, acompañamientos, afectividades que rodean las relaciones humanas, esos cuidados son los que están sosteniendo la vida, son responsables de la sostenibilidad de la vida, junto con el cuidado al ambiente, al medio ambiente que nos rodea, que es la base también, junto con este trabajo de las mujeres, en la familia sobre todo, son la base del sostén de la vida. Entonces, cuando se habla de cuidados, en general, se piensa en la tarea concreta de alimentar o de proveer medicamentos o de sostener a quien no puede, no tiene fuerzas físicas, corporales, para hacerlo por sí mismo, eso es como cuidados directos, digamos, pero también pensamos en los cuidados indirectos que requieren esos cuidados directos, para alimentar es necesario preparar la comida, cocinar, para poder sostener a quienes son los sostenes de la casa, es necesario lavar la ropa, cuidar el entorno, la higiene del entorno, es necesario limpiar, y también es necesario la gestión mental de esos recursos, como, bueno, planificar que tengo que comprar para poder cocinar, y para, por lo tanto, poder alimentar, y así sucesivamente. entonces, cuando pensamos en esas imágenes donde la mujer tiene una centralidad muy importante en relación con los cuidados, tenemos que hablar y pensar en la división sexual del trabajo. La división sexual del trabajo que está naturalizada, que creemos que es así, o el sentido común admite que es así por naturaleza, en realidad es una construcción social. Entonces, tenemos el patrón masculino que es el que sale a trabajar y provee de recursos monetarios a la familia, y tenemos el patrón femenino que es quien cuida y quien hace el trabajo reproductivo y quien limpia y quien gestiona esa vida cotidiana que hace a la reproducción personal, familiar y social también. Este patrón que es ancestral, aunque no siempre ha sido así en la historia, pero que tiene para una vigencia secular, sin duda, ese patrón ha ido cambiando profundamente porque en realidad es una construcción social, justamente no es de la naturaleza y por lo tanto puede ser cambiado. hace ya como cinco o seis décadas las mujeres accedieron masivamente a los estudios universitarios y posteriormente ya en los años 60 del siglo pasado empezaron a salir al mercado de trabajo, primero como una cuestión de afirmación personal, un poquito más adelante ya en los 90 con las políticas de ajuste neoliberal donde el Estado se retira donde empieza a crecer el desempleo las mujeres empiezan e incrementan esa salida de la casa pero ya por no solo por una cuestión de afirmación personal sino porque es necesario ingresar más aportes para la reproducción familiar y entonces estas mujeres que fuimos saliendo en nuestra historia a la vida profesional a la vida laboral a la vida política inclusive no encontramos una contraparte que compense ese trabajo por parte de los varones las mujeres salimos al mundo público al mundo laboral al mundo de la economía y la política pero no hubo un camino inverso equivalente por parte de los hombres es lo que algunas estudiosas académicas llaman una revolución congelada o una revolución inconclusa porque no hubo un mayor equilibrio de roles sino que para las mujeres se sumaron tareas que le implicaron una mucho mayor carga de trabajo entonces aún cuando hoy por hoy las mujeres estamos trabajando estamos aportando a los ingresos familiares persisten esos estereotipos anteriores y las mujeres siguen siendo las principales responsables de los trabajos de cuidado y del el trabajo reproductivo en las familias ese trabajo que durante la pandemia desde el año pasado se incrementó muchísimo más hay investigación que muestra que se reforzó muchísimo más toda la dedicación al cuidado a la atención familiar que tuvieron que hacer las mujeres a partir de esta crisis sanitaria que estamos atravesando y también persisten otros estereotipos el trabajo para el mercado el ingreso al mercado laboral implica remuneración ese es el trabajo remunerado el trabajo reproductivo de cuidado en la familia es un trabajo no remunerado porque es un trabajo invisible porque no se considera trabajo y porque se supone que se hace por amor por altruismo por solidaridad Silvia Federici una estudiosa italiana dice no no es amor es trabajo no remunerado bueno nosotros decimos es amor pero es trabajo no remunerado también son las dos cosas en realidad entonces qué pasa en nuestras sociedades capitalistas cuando hay un trabajo que no está remunerado cuando no hay intercambio mercantil cuando no hay un producto que se compra y se vende en el mercado de trabajo no existe simplemente como no hay pago como no hay remuneración simplemente no existe el cuidado bueno salvo en estos momentos que emerge con esta virulencia impulsada por todos estos factores que estamos diciendo pero ocurre también que el trabajo remunerado implica jerarquías se valora mucho más el trabajo que obtiene recursos monetarios entonces no es equilibrada la relación entre varones y mujeres en el ámbito familiar y comunitario el que tiene la plata tiene mayor jerarquía y tiene posibilidad de decisión y de poder que no tiene quien hace su trabajo por altruismo por solidaridad o por amor exclusivamente se supone que es así entonces muchas veces esa situación de sometimiento de las mujeres de violencia hacia las mujeres es una prolongación de esta concepción de que si yo traigo el dinero puedo tener propiedad y tener ascendencia sobre todo los miembros de mi familia sobre todo de la mujer que tengo al lado esto es una de las raíces importantes de la violencia no es la única pero pesa digamos hace unos años hubo una propuesta de empezar basta de tanto discurso como veníamos diciendo las feministas hay que visibilizar esto hay que dar importancia a toda esta carga de trabajo no remunerado no visible la propuesta empezó a ser bueno miramos miramos vamos a hacer encuestas de uso del tiempo y entonces se empezó a ver desde los institutos de estadísticas de muchos países en toda la región empezó a ver investigación donde se preguntaba día hora por hora día por día en cada familia en una muestra de un determinado país cuántas horas dedica cada miembro de la familia al trabajo remunerado al cuidado de los niños ancianos adultos con limitaciones etcétera cuánto tiempo a las tareas domésticas y se empezó a ver una a develar una realidad que ya no pasaba por el discurso y el reclamo de reconocimiento sino que mostraba una realidad estadística incuestionable casi universalmente pero sobre todo en nuestra región de América Latina la proporción del trabajo no remunerado de los trabajos de cuidado de las tareas están en manos de las mujeres de una manera absolutamente desproporcionada en nuestro país se hizo bueno la ciudad de Buenos Aires primero después en la ciudad de Rosario a nivel nacional en el año 2013 se hizo también una encuesta de uso del tiempo y está planificado para el próximo año una nueva medición de uso del tiempo que arroja resultados contundentes nueve de cada diez mujeres se ocupan de cuidar a otros en nuestro país dedican tres veces más de tiempo a los cuidados que los hombres y en total según un cálculo una estimación todas estas estimaciones puede tener algún cejo algún error pero nos da una idea de la magnitud una estimación de las compañeras feministas en el ministerio de economía señalan que hay 96 millones de horas anuales de mujeres dedicadas al cuidado en nuestro país 96 millones de horas y eso se hace un ejercicio de cuantificarlo por decir con un salario mínimo o con algún valor X que querramos poner resulta que es el aporte más importante al producto bruto interno de cualquier otra rama de actividad más que la industria más que comercio más que pero no figura en el rey de nuestro país bueno es muy importante pensar que este cuidado que está radicado y asociado sobre todo a las mujeres con las mujeres en el ámbito de la familia en realidad parte y se se enmarca en una organización social del cuidado porque no necesariamente la familia es la única prestataria de cuidados quizás es la más importante quizás es el lugar del cuidado de última instancia pero también hay otros efectores agentes de cuidado sin duda que el estado es un gran proveedor de cuidados si pensamos en términos de lo que es salud de lo que es educación de lo que es protección social el gran efector de esos cuidados es el estado todo esto depende del estado hay momentos y hay políticas que retraen ese papel del estado cuando hay recortes de gasto público en ciertos sectores obviamente es el estado que se retira de esas funciones y hay otro tipo de modelos de ejercicio de la función pública que apoya y sostiene más que nunca esa responsabilidad del estado entonces tenemos la familia tenemos el estado y después está el mercado también o sea todos los cuidados que se pueden comprar en el mercado entonces están por ejemplo está por ejemplo las instituciones como espacios de cuidado infantil sean jardines guarderías supongo que se pueden que algunas personas pueden acceder están instituciones para el cuidado de personas mayores está la mano de obra de trabajadores trabajadoras que de casas particulares que se pueden comprar en el mercado se puede transaccionar en el mercado aquí hay todo un sector pensemos que el trabajo en casas particulares es la principal ocupación de las mujeres argentinas es la que más mano de obra insume y además es uno de los principales nichos de inserción de las mujeres migrantes ya lo va a hablar seguramente en actividad un poco más tarde pero yo quiero decir que en esos lugares en esos nichos de mayor carga de cuidados cuando hay bebés chiquitos cuando hay personas mayores que no pueden sostenerse por sí mismas allí se busca contratar personas migrantes porque son las que tienen mayor disponibilidad porque son las que tienen mayor vienen justamente para poder ocupar eso desesperadamente buscar lugares de trabajo para poder mandar sus remesas a sus familias como una forma de cuidado a la distancia hemos estudiado bastante las cadenas transnacionales de cuidado donde se va transfiriendo el cuidado de la familia de origen a la familia de destino en fin esa natividad probablemente va a hablar bastante más de eso y bueno entonces teníamos las familias el estado el mercado y hay una cuarta pata que yo quisiera poner especial énfasis en en esta mención que es el cuidado en la comunidad me parece que esto tiene mucho que ver con esta propuesta de trabajo que están impulsando María José junto con un montón de otras organizaciones el cuidado en la comunidad esto también se ha hecho especialmente visible en esta momento de crisis sanitaria pero en realidad nuestro país igual que muchos países de América Latina tienen una larga trayectoria histórica de protagonismo de las mujeres en el sostén de la comunidad ¿de qué estamos hablando? estamos hablando obviamente de las mujeres que son casi todas mujeres que sostienen los comedores comunitarios los merenderos que en otros momentos abren espacios de cuidado infantil que convocan a los roperos comunitarios en esta época de pandemia las que llevan los medicamentos los productos de higiene que son agentes de salud que son agentes contra la violencia que son agentes de contención de la violencia y de transmisión de prevención de contagios una cantidad de actividades que llevan adelante mujeres o no mujeres mujeres organizadas o no que de una manera espontánea o bien porque tienen relación con alguna iglesia o con un partido político o con algún sector de una fundación por ejemplo que inician un trabajo comunitario lo hemos visto en nuestro país la emergencia de estas figuras de trabajadoras comunitarias fue muy evidente allá por la época de la hiperinflación de fines de los años ochenta en la que se llamó la década perdida la década de la crisis de la deuda cuando los países más ricos impusieron sus propias reglas de juego y destrozaron nuestras economías también se hicieron visibles con las políticas de ajuste del menemismo también que vamos a decir en la crisis 2001 2002 eran mujeres las que estaban al frente de las ollas populares pero también de los piquetes en los reclamos también en los clubes de trueque también en las asambleas populares y esa vida ese tejido social ese entramado que es fundamental para la vida para el sostén de la vida para la reproducción de la vida y que está más allá de la frontera de cada casa particular sino que se expande en el en el barrio trasciende a veces incluso las fronteras del barrio es un espacio muy importante de politicidad para las mujeres es un espacio de intercambios un espacio de aprendizajes es un espacio de generación de nuevos roles apoyados en los roles tradicionales si queremos porque se afirma aquel estereotipo de las mujeres cuidadoras pero ahora con otras dimensiones cobrando otros sentidos otras dimensiones y entonces hay pensadoras como Judith Butler hoy que encuentran que en nuestra región hay embriones de lo que se llaman comunidades de cuidado comunidades de cuidado donde todos de alguna y todas de alguna manera se van involucrando en lo que son la distribución de alimentos la distribución de medicamentos la sostenibilidad de la vida a través de solidaridades y de el sentido del bien común es lo opuesto exactamente de todas las premisas y los paradigmas del neoliberalismo es lo opuesto del sálvese quien pueda de la meritocracia del éxito individual del hacerse responsable del destino personal cada uno cada persona es responsable de lo que lo opuesto a eso es la comunidad de cuidado y es muy importante en este entorno en este planteo de las ciudades que cuidan del cuidado de las ciudades recuperar esta idea de bien común recuperar esta idea de solidaridades y también una idea más que quiero dejarles planteada como como una como para pensarlo cuando hablamos de cuidado en general se piensa en una persona más fuerte que puede sostener a una persona más débil y es una idea que se ajusta en ciertos momentos muy particulares pero que en general es errónea porque la verdad es que existe una interdependencia de cuidados todos nosotros y todas nosotras necesitamos de los cuidados de otros de otros permanentemente estamos en interacción porque alguien nos está cuidando sea el chofer del colectivo que nos está llevando de un lado a otro la cajera del supermercado siempre dependemos de otros no somos seres autónomos no es la autonomía el valor último más importante sino justamente la interdependencia y el apoyarnos mutuamente esto en las vidas sociales así más allá de que obviamente cada uno de nosotras pasamos transitamos en la vida por momentos de máxima dependencia cuando nacemos y vamos a necesitar seguramente máxima dependencia vamos a sufrir y tener máxima dependencia en en los finales de la vida pero de todas maneras en la mayor parte de nuestra vida tenemos una relación de interdependencia que nos iguala que nos hace más simétricos con el resto no somos omnipotentes no somos la mamá de Tarzán dependemos de otros y otros dependen de nosotras entonces quería dejarles estas ideas como para seguir conversando y comentando juntas gracias muchísimas muchísimas gracias Norma les vamos a pedir a todas que ya somos 54 que prendan un momentito sus cámaras así podemos sacar alguna foto colectiva de todes de todas si pueden prender estamos aunque sea un momento sabemos que a veces hay problemas de conexión problemas de de distinta índole pero está bueno si podemos sacar una foto de todas no sé si Natividad o Natalia o alguien puede hacer una captura Nati estás ahí podés hacer una captura Malen alguien puede hacer una captura de pantalla no las escucho hola las veo a todas un beso grande bueno le vamos a dar paso a las preguntas por supuesto queremos hacer preguntas a preguntas comentarios a Norma Sanchís les pedimos que los pongan en el chat les pedimos que pongan en el chat sus comentarios había por allí algún comentario bueno todas van saludando cuando ingresan pero había una compañera que decía que es porque a esas mujeres les pagan poco y creen que no tienen derechos bueno estaba hablando en algún momento que vos hablaste de este tema yo le daría paso a Natividad obeso para que nos explique o nos cuente un poquito Nati estás por ahí para que Natividad comente un poco en este cruce que pasa con las mujeres migrantes que son cuidadoras por antonomasia básicamente porque la mayoría de las personas que hacen el trabajo doméstico el trabajo de casas particulares son mujeres migrantes y también porque hay muchísimas mujeres migrantes cuidadoras de adultos adultas mayores y personas con discapacidad Nati nos escuchás y bueno muy buenas tardes felicitar y agradecer a Norma Sanchi realmente una excelente ponencia del cuidado ella como siempre una maestra en todo esto así es que bueno este no un poquito también primero antes de decirles que sepan realmente que es AMUNRA porque AMUNRA es una organización civil de derechos humanos sin fines de lucro apartidaria que busca mejorar la calidad de vida de las mujeres migrantes refugiadas y sus familias sin distinción de nacionalidad contribuyendo a la construcción de una sociedad más democrática y justa por medio de la promoción defensa y vigilancia de los derechos humanos desde una perspectiva de género bueno muchas mujeres migrantes y refugiadas encuentran como único y primer medio de trabajo en argentina como trabajadoras de casas particulares muchas veces por la falta de documentación o por encontrarse en una situación de urgencia o inmediatez de emplearse hacer tan trabajo sin registrarse en este contexto de la pandemia resulta difícil que puedan exigir a sus empleadores el pago de las horas por cumplir el aspo y muchas de esas trabajadoras no se les está pagando las horas o están siendo obligadas a concurrir a trabajar lo cual implica traslado en algunos casos de dos horas hasta el lugar de trabajo hay una sobre cualificación en los empleos muchas de las trabajadoras migrantes y refugiadas están siendo despedidas sin piedad o se les ha limitado el sueldo y no cuentan con redes de apoyo muchas de las mujeres migrantes y refugiadas no se han visto beneficiadas con los planes sociales de emergencia por diferentes motivos el más común es que no cuentan con los dos años de estancia en el país hay casos en los que la entrada al país sí ha sucedido en ese periodo de tiempo sin embargo la entrega de su documento nacional y los trámites migratorios han demorado para el registro pertinente otras migrantes o solicitantes de refugio no pueden acceder a ningún beneficio debido a que su trámite de regularización está detenido como ustedes saben las condiciones de vida y de la vivienda de muchas de las personas migrantes y refugiadas son de asignamiento en las villas que son barrios vulnerables por ejemplo donde habitan gran cantidad de población migrante la limitación de agua y alimentos derivan en mayor riesgo para la salud de ellas ¿no? por ejemplo podemos decir que los retos que están enfrentando las mujeres migrantes en esta pandemia son la situación de su salud mental por el recargo de trabajo que ellas tienen la responsabilidad que ellas tienen ante los empleadores la falta de conectividad para poder comunicarse con sus empleadores ¿no? se les ha complicado aún más el cuidado completo de los niños y niñas adolescentes recae más en las mujeres las cuales ya tenían el peso de la carga del hogar esta situación genera ansiedad y depresión en las mujeres sumando a la precarización laboral de muchas de ellas el quiebre de vínculos laborales y la falta de empleo como lo dije vemos como el caso de las trabajadoras de casas particulares muchas de las las situaciones en las que existía una supuesta relación prácticamente familiar con sus empleadores dicha relación se ha visto abruptamente extinguida por los mismos en muchos casos se les ha exigido a las trabajadoras que firmen su renuncia han sido despedidas con la justificación de que su sueldo no va a poder ser pagado por la empleadora han sido cambiadas de categoría han sido obligadas a trabajar en forma irregular en general muchas situaciones existentes de abuso se han agudizado la falta de redes de apoyo y contención y consiguiente necesidad de volver a estar cerca de sus familias al día de hoy muchas mujeres migrantes y sus familias han sido afectadas por el COVID-19 incluso muchas de ellas han perdido la vida muchas de ellas no han tenido siquiera el derecho a una muerte y sepultura digna encontrándose en ese momento lejos de sus familias y sin redes de contención esto se suma a la situación de muchas mujeres que han quedado en la calle al no poder afrontar los alquileres la reorganización del cuidado y la educación al encontrarse los niños y niñas y niñas en sus hogares al encontrarse las clases suspendidas muchas niñas niñas migrantes no han tenido acceso a las herramientas tecnológicas como computadoras internet para poder escolarizarse durante la pandemia ante el regreso a las clases vislumbramos que esta falta de acceso impactará significativamente su acceso igualitario a la educación exacerbado por encontrarse en muchos casos las madres en situación de desempleo como resultado de la pandemia vemos esto como la exacerbación de una doble o triple desigualdad ¿no es cierto? la dificultad para salir de situaciones de violencia intrafamiliar por encontrarse conviviendo y pasando la cuarentena con su propio agresor las primeras semanas de la pandemia demostraron una baja en las denuncias por violencia de género especulamos que dada la situación actual de confinamiento los agresores se sienten con más control sobre sus víctimas dado que las mismas se encuentran encerradas con ellos e imposibilitadas de hablar tenemos también la falta de autorreconocimiento de situaciones de violencia por parte de las víctimas la regularización migratoria al momento de tener el acceder al programa de RADES como les dije al no tener conectividad esa conectividad muchas veces lo tenían en sus trabajos o cuando salían iban aunque sea a un shopping o en la estación del tren o en algún lugar o restaurante donde realmente ellas salían iban estaban totalmente sin conectividad para poder hacer también su renovación de su documentación la limitación en el acceso a los derechos sexuales y reproductivos yo creo que como lo dijo Norma creo que esta pandemia lo que si damos gracias a las y los migrantes en el mundo es que hemos podido visibilizar la pandemia del COVID-19 ha puesto en evidencia el rol vital que cumplen las mujeres trabajadoras las trabajadoras migrantes del cuidado en particular en las economías mundiales por primera vez han sido calificadas como trabajadoras esenciales a su vez este reconocimiento en términos discursivos no se ha traducido en un reconocimiento y respeto a sus derechos la pandemia puso en evidencia la importancia el derecho al cuidado y su legislación como tal a su vez también ha quedado en evidencia los modos en que el cuidado y la organización social del cuidado están ligados a la desigualdad de género de clase y de nacionalidad consideramos fundamental garantizar los derechos humanos incluido el derecho al cuidado de las personas y de las mujeres migrantes en particular desde una perspectiva de género estoy atenta a cualquier pregunta que me quieran hacer no me quiero alargar porque realmente es necesario que todas las panelistas puedan hablar muchísimas gracias hola hola bueno muchas gracias también natividad queríamos entonces habilitar si hay preguntas para norma o para natividad en relación a este primer bloque de las distintas diversidades que integran estos proyectos queríamos tomar principalmente el tema de migrantes a vida cuenta la cantidad de mujeres migrantes que viven en esta comuna 8 por eso nos parecía tan importante cruzar hoy el tema de cuidados con el tema de migrantes este por supuesto lo que está diciendo natividad afecta a las mujeres de todos los sectores populares pero particularmente ella lo está abordando desde esta situación de migrantes que obviamente se vuelve una doble discriminación bueno hay no sé si hay preguntas le doy la palabra a Sofi y ella levanta la mano si escuchamos para las preguntas a norma decir si es una pregunta para norma o para o para natividad tenemos hasta unos minutitos para las preguntas y después pasamos ya a la comuna 8 Buenas tardes mi nombre es Sofía yo soy de la comuna 3 trabajo en la comuna 3 o sea el 11 pero vivo en la comuna 4 la señora natividad me conoce somos relativamente trabajamos en el mismo estado yo soy secretaria general de los vendedores ambulantes del 11 en el cual la señora natividad también tiene conocimiento de que el 80% de las personas que trabajan en la calle son mujeres son jefas de hogar llevan a cargo a sus niños son madres solteras y también tienen la precariedad del trabajo porque no tienen patrón son ellas el patrón y con este tema del virus de la represalia policial y de todo eso también estamos expuestas porque ha habido siempre compañeras que por defender su mercadería han sido detenidas durante 12 y 18 horas solas o sea en situaciones traumáticas por vender ropa por vender medias por vender bresteles creo que también y no es nada más centralizado en el tema migrante porque también tenemos compañeras argentinas que por tema de violencia de género y todo eso en lugar de buscar trabajo fijo porque les van y les atosigan ahí a sus parejas ellas prefieren manejar sus horarios en la calle trabajando el tema es que nosotros no tenemos el alcance con la violencia de género de estas compañeras que sufren nada más que la policía séptima se asoma y donde están las compañeras trabajando las custodian hasta que el violento se vaya pero de ahí a otra cosa que aparte del botón antipánico y eso no tenemos prácticamente nos unimos entre los compañeros para qué sé yo darnos una mano avisarnos cuidarnos pero eso es en el lugar de trabajo pero cuando la hostilación va a los domicilios eso corre de la cuenta de nosotros porque tenemos compañeras que son de provincia son de otras comunas de acá de la capital también que ante la falta de trabajo porque ya pasan los 40 años no tienen edad para poder conseguir un trabajo formal o bien cuando consiguen una changa les quieren pagar lo que quieren pero también ellos saben como es el trabajo ambulante el ingreso es el día a día y el ambulante se desenvuelve en trabajo doméstico changa se vende en la calle en lo que se pueda porque también se suma el problema este del acceso a la documentación muchas trabas en el Radex mucha demora demasiado filoso los datos exquisitos que se pide en total en lugar de que incluso migraciones o ANSES se tomar el trabajo de dar una mano a las personas que son analfabetas mujeres o jefas de hogar que necesitan hacer su autorización de ANSES o resolver o recibir de una buena vez su documentación que esté en proceso les ponen trabas y peros me parece que eso también es una injusticia y un abuso más en estos momentos que estamos pasando por una situación totalmente crónica porque a los niños me parece que es un derecho que les corresponde a su aguache hay bebés que han nacido durante la cuarentena anterior hay bebés que están naciendo ahora pero los padres no están pudiendo tener la documentación y eso que ya la habían iniciado el trámite más que nada acotar a todo lo que dice la compañera en actividad ella estaba muy cerca de nosotros y es el testigo de todos los atropellos nos ha acompañado en comisarías en hospitales nos ha acompañado ahora que acabamos de enterrar a tres compañeras por COVID falta de atención falta de contención falta de acceso a las vacunas falta de los padrones para que se tomen prioridad personas de riesgo adultos mayores que se les ha caído el DNU que no tienen documentación que han radicado acá más de 40 a 50 años pero no se han podido hacer la documentación migraciones pide requisitos totalmente absurdos para que les puedan reconocer esos años sabiendo que son adultos mayores de más de 72 73 años mujeres te agradecemos muchísimo por tu testimonio estamos de todo lo que dices y te vamos a invitar en particular para que hables el día que hablemos de la comuna 3 que es de alguna manera el eje central de lo que estás planteando aunque pasa en varias comunas de la ciudad pero es muy importante que que bueno que todas las mujeres escuchen lo que estás contando y que podamos ver cómo estas necesidades quedan plasmadas en esta agenda de las mujeres sobre los cuidados que hacen falta en la ciudad así que muchas gracias a ustedes gracias no sé si alguna otra compañera ya estamos para pasar disculpame solamente quería decir algo que me había olvidado decir porque iba a empezar con esto para que un poco sepa la sociedad las compañeras que están acá justamente ayer me envía un mensaje una compañera paraguaya y dice hola buenos días una consulta mi mamá falleció el 23 de abril ayer fui a retirar su liquidación solo los días trabajados de abril 5 mil pesos de vacaciones y 9 mil pesos de aguinaldo es lo que me dieron después de 27 años de trabajo de mi madre sin palabras no bueno muchísimas 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 gracias a Norma Sanchís a Norma Sanchís muchísimas gracias y a Natividad Obeso por esta primera parte ya estamos en el horario de pasar al segundo bloque no sé si nos llamabas esta atención Malen porque ya estamos para pasar al segundo bloque si Graciela Romero también pide la palabra de liderar mujer Graciela es para Norma para Norma una pregunta cortita para Norma Sanchís ¿Norma está todavía aquí? sí, sí recién estaba la dejo y por ahí para construir luego si te parece así Norma estás aquí ¿puedes contestar una pregunta Normita? claro es este con respecto a todo esto que que decimos ¿no? de que se acaba de declarar ¿no? de todo lo que le sucede a las mujeres en distintas circunstancias desde la desatención hasta el femicidio más extremo la pregunta es para Norma porque ella habló de de como que entre todos siempre como que hay una red de cuidados ¿no? entonces la pregunta que yo le quiero hacer es ¿cómo nosotros podemos encuadrar qué pasó? ¿cuál es el cuidado que faltó acá en todos estos casos? Norma está con el micrófono no sé Norma desmutíate no sé no sé exactamente a qué es lo que pasó a qué te estás refiriendo no a la red de cuidados bueno creo que aquí vivimos en una sociedad con principios con un fuerte paradigma neoliberal con un pensamiento de aislamiento de competencia de no justamente lo opuesto de la cuidado solidario y esto que es el discurso de los poderes concentrados esto que es el discurso de los poderes concentrados ha impregnado muchas veces el sentido común y cala hondo en la vida aún de los sectores populares cuando por la interrupción pero entró alguien llamado Frank y me parece que es un hacker yo no sé cómo sacarlo del grupo eliminar remover remover poner remover pueden ver eso por privado sin interrumpir la charla lo ven con natividad o con maledad gracias justamente me parece muy buena la pregunta porque estamos frente a veces con personas de clase media a veces incluso con personas de sectores empobrecidos precarizados que cuestionan a otros por recibir planes sociales por ejemplo como si todos los más ricos no recibieran también enormes subsidios y transferencias de ingresos injustos de otros y en fin hay 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 un riesgo muy fuerte en esta incorporación de un discurso y de valores de lo que una estudiosa amiga y compañera se llama el neoliberalismo desde abajo pero por suerte también y al mismo tiempo encontramos estos nichos de solidaridades estas redes estos estos trabajos afectivos y solidarios que parten desde las mujeres que también están incorporando hombres por suerte también en los barrios en las comunidades y que es lo que tenemos que amplificar que mostrar y que reproducir me parece que por ahí tenemos una posibilidad de pelea de resistencia que no es una lucha visible pero sí va a socavar realmente las bases de este sistema opresor bueno muchísimas gracias Norma Sanchis muchísimas gracias Natividad Obeso también le agradecemos que nos acompañe Pablo Vergel que es un gran amigo ecologista y siempre defensor de las mujeres feministas este bueno entramos en nuestro segundo bloque para contarles un poquito más de nuestro proyecto de mujeres cuidadoras a ciudades que nos cuiden a todas las que se hayan inscrito y vamos a volver a poner el link en el chat les van a llegar los materiales de este proyecto que nos propone reflexionar qué ciudades y para quiénes ¿no? sobre los derechos de las mujeres y las disidencias en las ciudades y sobre todo sobre este tema de que todas las mujeres somos cuidadoras por supuesto que todas necesitamos cuidados y hay interdependencias entre los cuidados y comunidades de cuidados pero vivimos en una ciudad que nos despida una ciudad ¿podemos mutear por favor? gracias una ciudad que no nos está brindando ni la infraestructura de cuidados porque faltan vacantes en las escuelas porque no hay cuidados en materia adecuados en materia de salud porque no todas las mujeres podemos acceder a una vivienda porque hay más de 30.000 personas en la ciudad de Buenos Aires que no pueden acceder al agua potable entonces es muy muy importante que podamos hacer una reflexión en profundidad en cada uno de los territorios a las personas que se inscriben nosotros les estamos mandando materiales que tienen que ver con videos entrevistas a compañeras nuestras por ejemplo de la red de mujer y hábitat donde hablamos de las ciudades y los territorios feministas donde hablamos de nuevas y viejas formas de capitalismo y extractivismo urbano nuevas geografías del poder y también vamos a ir mandando programas de radio que tienen que ver con el tema de cuidados a niñes adultos mayores personas con discapacidad y sobre todo este tema del urbanismo feminista y el ecologismo y un nuevo paradigma que estamos proponiendo las ecofeministas que es poner la vida y el cuidado de la vida en el centro de nuestras preocupaciones entonces las luchas por el buen vivir las luchas de los ecofeminismos tienen que atravesar estos debates que vamos a hacer en relación a nuestros territorios nuestras amigas uruguayas hablan de la vida en el centro de la vida cotidiana en confrontación con estas ciudades patriarcales decimos que la ciudad de Buenos Aires fue pensada y diseñada por varones blancos heterosexuales de clases medias acomodadas y en muchos casos las mujeres estamos tratando de armar un paradigma alternativo tratando de repensar las ciudades que eran como territorios prohibidos repensar las ciudades desde una perspectiva ecofeminista por eso en las ciudades qué cuidados necesitamos y para quiénes cuáles son las infraestructuras urbanas y estas infraestructuras urbanas las escuelas los centros de salud los espacios verdes los centros de día para adultos y adultas mayores para personas con discapacidad están al servicio de una redistribución de los espacios públicos para que todos los podamos disfrutar en igualdad de condiciones o acceder a ellos en igualdad de condiciones bueno los materiales que vamos a ir mandando tienen que ver con esto y tienen que ver con las experiencias que hicieron las compañeras de Rosario de Córdoba de Jujuy armando mapas de infraestructura en cuidados y un poquito hoy entramos ahora gracias a María Eva Kouzoviki de la Cátedra de Ingeniería Comunitaria a ver datos de la Comuna 8 y ya vamos a darle la palabra a todas las compañeras de la Comuna 8 para ver si en el día de hoy podemos armar aunque sea una lista tentativa de las necesidades de infraestructura en materia de cuidados en nuestra querida Comuna 8 bienvenida María Eva te doy la palabra buenas tardes a todas buenas tardes mi nombre es María Eva Kouzovitis coordino la Cátedra de Ingeniería Comunitaria y también formo parte del Frente Salvador Herrera de la CTA Capital y bueno celebro poder encontrarnos y poder poner en común las problemáticas que atraviesa nuestra querida Comuna 8 voy a rápidamente compartir la pantalla y poder compartir con todas y todes algunos datos de la comuna y algunas experiencias muy relevantes en la comuna que han tenido como protagonistas a las mujeres Bueno cuando hablamos de la comuna 8 en primer lugar lo que tenemos es que situarnos en el sur de la ciudad de Buenos Aires la ciudad de Buenos Aires se encuentra estructurada en una desigualdad que es la desigualdad entre el norte y el sur y para poder graficarlo quería compartir un índice que es el índice de desigualdad por comuna este índice o este indicador sintetiza distintas variables por ejemplo salud educación seguridad vivienda hábitat empleo género este índice entonces nos permite rápidamente observar cómo la ciudad se estructura en la desigualdad norte-sur en la desigualdad espacial norte-sur en donde la comuna 4 y la comuna 8 presentan los indicadores más críticos en el caso de la ciudad de Buenos Aires también quería aprovechar para compartir los últimos datos en relación a pobreza indigencia y fragilidad económica la ciudad de Buenos Aires no solo es el distrito más rico de nuestro país sino que además es una ciudad con un presupuesto per cápita equivalente a importantes ciudades europeas sin embargo los últimos datos del último trimestre del 2020 revelan que en la ciudad de Buenos Aires más del 10% es indigente uno de cada cuatro porteñas y porteños es pobre y cuando a la pobreza le sumamos el sector de fragilidad económica casi la mitad de las porteñas y los porteños se encuentran en situación o de pobreza o de fragilidad económica en el caso de la comuna 4 uno de cada tres habitantes habita en una villa en un asentamiento en un barrio popular sin acceso formal al agua potable es decir en la comuna 8 el 33% de sus habitantes no accede formalmente al agua potable y eso por ejemplo puede explicar por qué si en la ciudad de Buenos Aires en promedio el 22% de sus habitantes superan los 60 años cuando vamos a Villa 20 un barrio centenario de la ciudad de Buenos Aires ubicado en la comuna 8 solo el 4% de sus habitantes superan los 60 años quería poner en común algunas experiencias que han tenido las mujeres de la comuna como protagonistas entonces la primera experiencia que quería compartir fue un relevamiento de servicios públicos en el barrio Escapino un barrio de la comuna 8 que se encuentra frente al Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat y allí fueron las mujeres las mujeres del barrio Escapino que preocupadas por las afecciones y los problemas de salud que presentaban sus hijas y sus hijos se organizaron en el barrio para poder llevar adelante este relevamiento de acceso a los servicios básicos como el agua y la cloaca La particularidad de este barrio en donde viven más de 450 familias es que la mayoría de los hogares no acceden al saneamiento cloacal sino que acceden mediante pozos ciegos que se encuentran dentro de sus propias viviendas de dimensiones además muy reducidas El resultado del relevamiento en este barrio evidenció en el conjunto del barrio en las cuatro manzanas que conforman el barrio que se encontraban en riesgo hídrico sanitario crítico Sin duda la ciudad de Buenos Aires se encuentra en emergencia sanitaria porque 400.000 porteñas y porteños no acceden formalmente al agua pero fundamentalmente esta situación se hace muchísimo más crítica en la comuna 4 y 8 en donde uno de cada tres habitantes no acceden y sobre todo sobre quienes más impacta esta realidad es sobre las mujeres y disidencias porque no solo limita la reproducción de la vida no acceder al agua potable sino que además sobrecarga las tareas de cuidado fue por eso que el año pasado junto a un grupo de mujeres mujeres referentas de distintos barrios populares fundamentalmente de la comuna 8 y de la comuna 4 presentamos un amparo una acción colectiva de amparo para que el gobierno porteño en pandemia garanticen en todos los hogares el acceso al agua potable en 5 de mayo la justicia en un fallo histórico nos dio la razón le ordenó al gobierno porteño garantizar agua potable en todos los hogares sin embargo y lamentablemente desde entonces la sentencia está incumplida también en la comuna 8 hemos protagonizado diferentes intervenciones sobre todo en Villa 20 este barrio histórico histórico y centenario que hace 4 años viene llevando adelante un proceso de urbanización y sin embargo luego de 4 años de que el gobierno porteño iniciara el proceso de urbanización en Villa 20 este barrio centenario al día de hoy no hay un solo hogar conectado formalmente a la red de agua el año pasado fueron las mujeres las mujeres trabajadoras comunitarias esenciales quienes sostienen sin recursos y sin reconocimiento laboral las políticas públicas en los barrios más postergados de la ciudad y quienes han estado y continúan gestionando la pandemia en la primera línea estas mujeres de la comuna 8 en particular de Villa 20 le dijeron al gobierno porteño que no iban a exponerse más y que no iban a continuar entregando los bolsones alimentarios y fue a partir de ahí que entonces este grupo de mujeres se organizaron para llevar adelante un verdurazo en Villa 20 y para presentar un proyecto de ley para poder gestionar una tarjeta alimentaria en particular en la ciudad de Buenos Aires nos encontramos en emergencia ambiental la ciudad de Buenos Aires es una de las capitales del mundo con menos espacios verdes por habitante y si bien el plan de acción frente al cambio climático 2020 de la ciudad de Buenos Aires establece como amenaza natural las inundaciones y las olas de calor y los espacios verdes cumplen un rol fundamental para mitigar inundaciones y olas de calor la ciudad de Buenos Aires ha perdido en la última década más de 500 hectáreas de tierras públicas y más de 150 de superficies verdes es decir perdimos 75 plazas de mayo de superficies verdes cuando analizamos los indicadores promedio de la ciudad de Buenos Aires en la ciudad de Buenos Aires en promedio hay un árbol cada 7 habitantes y hay 6 metros cuadrados de superficie verde por cada habitante indicadores muy críticos respecto a lo que establecen los estándares internacionales pero cuando ahora analizamos qué pasa en las villas y asentamientos de la ciudad vemos que estos indicadores directamente son dramáticos en Villa 20 hay un árbol cada 80 habitantes y fue por eso y ya para poder terminar que en el 2019 junto a un grupo de mujeres de mujeres promotoras del espacio público mujeres promotoras ambientales llevamos adelante un relevamiento de diferentes dimensiones del espacio público en Villa 20 en Villa en Villa viven aproximadamente 30.000 habitantes el relevamiento del espacio público que nos llevó muchos meses nos permitió construir un mapa un mapa de indicadores ambientales para el barrio en donde acá podemos ver que estamos frente a indicadores críticos en relación al arbolado público en relación a las luminarias que son los que nos garantiza el derecho a la nocturnidad sobre todas las mujeres y disidencias indicadores críticos en relación a la superficie verde por habitante y también en cuestiones vinculadas a la accesibilidad en ese entonces las mujeres promotoras del espacio público que llevamos adelante este relevamiento hicimos una propuesta al gobierno porteño de ejecución de rampas de construcción de senderos seguros de instalación de luminarias de huertas comunitarias de remediación de microbasurales la realidad es que el gobierno porteño no nos dio ninguna respuesta y eso llevó a que hacia fines del 2019 organizáramos la primer marcha de mujeres por trabajo y hábitat digno al instituto de vivienda de la ciudad por último lo que quería contarles es que la constitución de la ciudad de buenos aires ya en el año 1996 estableció la creación del plan urbano ambiental ¿qué es el plan urbano ambiental? el plan urbano ambiental es la herramienta que nos permite llevar adelante la planificación urbana es decir la planificación del espacio público del transporte la planificación o los temas vinculados a la problemática habitacional etcétera el plan urbano ambiental no es una ley más en realidad es una de las normas más importantes que tiene la ciudad luego de su constitución porque es la que define el modelo futuro de ciudad el plan urbano ambiental debía haberse revisado y actualizado en el año 2013 sin embargo estamos 8 años atrasados respecto a la actualización y estamos más de 20 años atrasados y atrasadas respecto al diagnóstico el plan urbano ambiental vigente es un plan urbano cuyo diagnóstico tiene más de 20 años de atraso el gobierno de la ciudad de Buenos Aires el año pasado en plena pandemia decidió avanzar en la actualización del plan urbano ambiental y así fue como un grupo de asambleas de colectivos de organizaciones sociales barriales comunitarias de ámbitos universitarios de referentes sociales nos convocamos y nos constituimos en la coordinadora la ciudad somos quienes la habitamos para poder discutir desde la ciudadanía y para la ciudadanía un plan urbano ambiental el año pasado hicimos diferentes encuentros por comunas y encuentros temáticos así que por último lo que quería era poder poner a disposición las diferentes comisiones que integran la coordinadora la ciudad somos quienes la habitamos e invitar a todas y a todes a sumarse para poder discutir cuál es esa ciudad que deseamos y que queremos poder construir bueno hasta acá gracias María Eva bueno espero que están todos viéndonos estuvimos ahí con un hacker esperamos que que no se repita la situación no sé si yo estoy apareciendo en pantalla no sé si está bueno estoy ahí no sí ok gracias sí te vemos es rarísimo porque no me veo yo bueno por un lado entonces queda a disposición de todos y todas este link con la coordinadora de la ciudad somos quienes la habitamos particularmente allí tenemos un equipo un área de género que trabaja en interfase obviamente María Eva yo y otras compañeras con estos temas pero hoy queremos entrar a escuchar las voces de las compañeras de la Comuna 8 María Eva sintetizó algunas de las experiencias de lo que ha sido y de lo que es el trabajo de algunas compañeras en la Comuna 8 queremos dedicar el resto de la reunión de hoy a escuchar algunas de las necesidades y propuestas en materia de cuidados de las compañeras de la Comuna 8 para terminar la jornada de hoy antes de las 18 horas haciendo una breve síntesis que la están haciendo María Alejandra Camiña y Amalia Flores de lo que sería la sistematización de esta agenda que las mujeres de la Comuna 8 proponen en cuanto a infraestructura urbana obviamente vamos a retomar varios de los temas que nos está planteando María Eva de la falta de agua de la falta de vivienda de la falta de espacios verdes de todas las necesidades que se han sintetizado pero las queremos escuchar en sus propias voces así que no sé quién quiere comenzar si María Alejandra Camiña tenemos también la presencia de una de las juntistas de la Comuna 8 que va a tomar la palabra después de escuchar a las mujeres de los territorios y de los barrios que es Naila si lo dije bien Naila Loitegui que te agradecemos muchísimo de que nos acompañes y que sé que somos varias las que te invitamos por distintas vías pero es muy importante porque en realidad este trabajo de empoderamiento de las mujeres de la Comuna 8 tiene por objeto seguir algo que trascienda el taller de hoy y que lo puedan que se lo puedan apropiar y autoorganizar haciendo una interfase entre los distintos barrios que son tantos así que bueno María Alejandra Camiña te damos la palabra Bueno gracias por por darme la palabra me siento muy contenta de que esté Naila especialmente porque es la continuadora del trabajo en la Junta Comunal el trabajo que yo empecé allá por 2011 cuando por esas cosas sorprendentes de la vida fui electa comunera por Proyecto Sur lo que le pido a Naila es que si tiene algún inconveniente horario me avise y yo le cedo mi espacio para hablar ya acordamos que habla al final de todas las compañeras así que bien gracias porque me parece porque me parece muy importante la visión actual desde la comuna bueno ¿cuál es el objetivo nuestro ya planteado por María José? Fundamentalmente creo que es esto de compartir experiencias y necesidades de cuidados los que me conocen saben que los temas ambientales para mí son mi primer cuidado cuidado quiere decir preocupación en algunos de sus sentidos y bien dice algún refrán que mejor que preocuparnos es ocuparnos así que acá estamos ¿no? se acerca el 5 de junio que es el Día Internacional del Medio Ambiente y reitero que este es el primer cuidado la pandemia nos muestra como un espejo global planetario que la vida está en graves problemas especialmente la vida humana y los científicos atribuyen el origen del coronavirus al descuido de la naturaleza imaginemos un árbol florido lleno de abejas a su alrededor ¿qué pasa con las abejas si de pronto talamos el árbol? es fácil imaginarlas visualizarlas volando para cualquier lado a las abejas bueno pues a las abejas las vemos pero a los virus no los vemos esto no significa que no se desparramen cada vez que se tala un árbol recién María Eva exponía y yo tomé nota de un árbol cada 7 habitantes en la comuna 8 o que me corrija no sé si era en Cava o en la comuna 8 y luego en Villa 20 alarmante un árbol cada 80 habitantes la forma de prevenir futuras pandemias es cuidar la naturaleza y esto es un proyecto que hay que hacerlo con suma suma urgencia cuando uno piensa en lo ambiental tiende a pensar más en el campo lo cual está bien ¿no? pero lo ambiental en la ciudad es muy importante en las ciudades se sufren por ejemplo las inundaciones y si no hay espacios verdes nos inundamos más porque el cemento no absorbe el agua entonces un proyecto no sé si a futuro o cómo podría lograrse es ir generando cada vez más espacios verdes en una época creo que con Pablo Bergel que está acá presente habíamos hablado de levantar cemento y poner adoquines y volver a los adoquines porque los adoquines absorben en sus juntas ¿no? y parece retroceder pero algo que nos tenemos que cuestionar es el famoso progreso no siempre el progreso apunta al bien común la comuna 8 está dentro del marco de la pandemia y no no podemos dejar de mencionar en esta reunión la lucha de tantas personas de nuestra comuna para tener un hospital hay hay luchadoras acá presentes que en algún momento me gustaría que se den a conocer que han reclamado desde siempre el hospital para Lugano en su primera campaña como jefe de gobierno Mauricio Macri prometió el hospital cuando ya estaba en más o menos la mitad de su primer gobierno como jefe de gobierno a mí me sonó el teléfono de mi casa y y era estas grabaciones automatizadas que decía Mauricio Macri cumple ya Lugano tiene su hospital pues no pues no es así ni aún hoy todavía el Cecilia Grierson es un gran una gran salita un gran centro de salud pero no es un hospital esto ha sido judicializado por recursos de amparo presentado por luchadores luchadoras muchas acá presentes se judicializó primero lo tuvo el juez Gallardo luego la jueza Liberatori con mucho reclamo y con muchas marchas y con muchas protestas y con muchas reuniones se ha logrado cierta ampliación pero aún hoy no es un hospital sumado al tema de la falta de agua en los barrios más desprotegidos y más olvidados la falta de un hospital nos pone en un riesgo de real cuidado como preocupación los otros grandes temas la educación que tanto dice defender el jefe de gobierno actual la educación también es un tema de cuidado y es un tema olvidado en la comuna 8 donde hay falta de escuelas muchas de las escuelas han llegado a estar en situaciones críticas desde el punto de vista edilicio con riesgo para sus estudiantes y los trabajadores docentes y todas las comunidades educativas hay escuelas que han debido transformar aulas han debido transformar bibliotecas y laboratorios para sumar aulas las han convertido en aulas pero han perdido bibliotecas y han perdido laboratorios hay falta de vacantes y muchos alumnos tienen que viajar a otras comunas para recibir escolaridad me parece que son dos temas importantísimos a estas necesidades me gustaría sumar con una visión de optimismo algunos proyectos ayer hablando con algunas compañeras mujeres luchadoras una hablaba que después espero que lo desarrolle el tema de proyectos culturales y recreativos hablaba con una compañera que no vi ahora que esté pero ayer hablaba de hacer un proyecto para empezar a plantar árboles por lo menos en el barrio de Lugano Unidos los edificios tienen espacios verdes que son de los edificios y empezar a iniciar un proyecto de plantación de árboles preferentemente frutales y también estamos gestando con algunos compañeros y compañeras un proyecto de reciclado de basura pero de manera domiciliaria con cooperativas de manera que se pueda hacer la trazabilidad de los residuos es decir el residuo originado en tal edificio se recuperó por tal trabajador en blanco de tal cooperativa y el edificio que recupere alguna contraprestación por parte de la cooperativa es un proyecto que está todavía un poco en pañales pero hay un compromiso de llevarlo adelante así que las que quieran después interesarse más bueno me pueden buscar en el chat en el whatsapp para profundizarlo porque la idea seguramente es seguir trabajando estos temas así que muchas gracias querida María Alejandra Camiña como una 8 la idea es que todas las personas se inscriban a través del link que volvimos a postear para mandarles los materiales y también las que nos dejan en ese link donde llenan la planilla el celular las incorporamos al grupo de whatsapp de la comuna 8 porque esto no termina hoy en este taller sino que la idea es que quienes queden en este grupo de whatsapp se autoorganicen para armar el mapa de cuidados y esta agenda de propuestas de infraestructura en materia de cuidados para la comuna que pueda ser llevada adelante en algunos casos por la propia junta que en este caso no es una junta gobernada por el oficialismo de la ciudad pero en los otros casos para poder hacer incidencia sobre la legislatura sobre el gobierno de la ciudad o ver en la articulación con los mecanismos nacionales qué cosas podemos lograr que se concreten que sea en realidad le quiero dar la palabra a otra compañera de la comuna 8 que es Amalia Flores estoy además de las que estaban previstas de la comuna para hablar estoy tomando nota me gustaría que Liliana Zavala me diga en el chat si es de la comuna 8 o si quiere hacer una pregunta quién así le doy la palabra después en el orden de las oradoras Amalia Flores sí pensé que tenían una pregunta por eso no había accionado hay algo que voy a continuar al respecto de lo que dijo María Alejandra con respecto al tema ambiental una cosa muy cortita que me parece que suma yo estoy en el lugar 1 y 2 este es un tema súper importante qué está pasando con el espacio público en el lugar 1 y 2 el espacio público y los espacios verdes están desapareciendo dentro del barrio que tiene planificados de por sí una cantidad de espacios verdes pero están siendo tomados al azar por quien quiera a construirse como espacios de estacionamiento esos espacios no se recuperan nunca más y además están totalmente abandonados los espacios verdes que son planificados como eran planificados como pulmones de manzana que tranquilamente podrían ser espacios de huertas comunitarias de huertas urbanas pero son espacios abandonados entonces me parece como fundamental pensar esto en un barrio que además tiene población vulnerable y que podría estar aprovechando estos espacios para otras cosas como para cerrar lo que traía María Alejandra con respecto a lo ambiental el tema de la basura en lugar 1 y 2 es un tema o sea jamás vas a poder pasar por un lugar donde no haya basura tirada no trabajan con el tema de separar la basura etcétera cerrando lo ambiental ahora hay un listado de cosas sumamente graves al respecto de los cuidados voy a retomar el tema de las escuelas sabemos todo es que las vacantes no alcanzan sabemos que nos faltan edificios sabemos que hay espacios para edificios pero no se construyen sabemos que hay toda una cantidad de terreno importante alrededor del autódromo y de la escuela granja pero que no se está utilizando para eso o sea que sería súper importante repensar eso mientras tanto hace alrededor de tres años o más que alrededor del edificio que era la escuela granja es la escuela granja a ver los que mandamos a los pibes a esa escuela queríamos que estuvieran en una escuela granja ahora la ciudad decidió que la escuela granja desaparezca entonces tenemos un edificio nuevo y cruzando un emprendimiento automovilístico que se va a hacer va a estar lo que quede de la escuela granja porque este año durante la pandemia se fueron robando todo los patos los conejos etcétera entonces al mismo tiempo nos bajan la línea de esta a partir de ahora es una escuela intensificada en ciencias no es más escuela granja cuando no hay en toda la ciudad de Buenos Aires una sola escuela granja ahora ¿por qué no podemos aprovechar ese espacio como un emprendimiento inclusive para la cooperadora de la escuela y que otras escuelas vengan a hacer la experiencia de una escuela granja en la ciudad no sé por qué pero en realidad nos quieren borrar en el medio lo que se quiere instalar es un espacio de emprendimiento automovilístico que va a ser utilizado por gente que no es de la comuna o sea van a venir a hacer negocio los de afuera de la comuna como siempre y se van a llevar el dinero que generen pero nos van a traer todos los problemas de una cantidad de automóviles dando vueltas alrededor de la escuela y entre la escuela y la granja entonces quiero saber cómo los chicos van a poder pasar ahí entre las motos va a ser como un guarnes como una calle guarnes llena de repuestos y de cosas sin tener en cuenta para nada a los vecinos que estamos ahí mientras tanto y mientras construyen eso hace cuatro años que en ese predio hay un monte literal es un monte generador de dengue la comuna 8 tuvo un nivel de contagios de dengue súper importante en las dos temporadas bueno ¿de dónde nos salen las parvas de mosquitos? los del monte que hay ahí que me sobrepasa altamente tengo fotos y debe tener alrededor de dos metros y medio tres nadie lo toca porque no están no sé bien de quién pertenece el terreno algunos dicen que es del autódromo otros dicen que la ciudad dice que cortó todo pero está lleno de cortaderas que tienen alrededor de tres metros cierro con la escuela granja porque es un verdadero tema para los que vivimos hasta redondeando para que puedan hablar todas no sé cuántos puntos te quedan sí gracias tenemos en la 8 tenemos para tirar para arriba tenemos un problema con los espacios digo no solamente acá en Nugano 1 y 2 si alguien conoce Piedra Buena el resto de mi vida está allá no tiene espacios verdes prácticamente no para la cantidad de habitantes que tiene entonces lo que tenemos ahí son situaciones muy jorobadas porque no hay ninguna posibilidad de recreación o donde los pibes puedan correr o donde los pibes estén a salvo de otros temas sabemos que Piedra Buena además tiene temas muy complicados este socio sociales entonces si además no hay espacios de esparcimiento sabemos que todo da lugar para todo no tenemos prácticamente en la comuna pensada la discapacidad tenemos un tema serio en la ciudad pero en la comuna o sea si tenés rampas tenés una rampa de este lado pero del otro lado no hay nada olvídate entonces a lo mejor puedes bajar pero no sé cómo vas a subir sobre todo acá en el barrio pasa eso tenemos un problema serio con el transporte necesitamos digo porque pasamos horas de nuestra vida y eso también son horas que tienen los pibes para poder ir a cursar porque además digo tengo una de las nenas de la familia que cruza dos horas a Belgrano para poder ir a la secundaria entonces lo que nos pasa acá es que los subtes no llegan hasta acá no tenemos una estación de tren la que tenemos no va a ningún lado o sea no llega al centro uno vive en Flores y hay un tren que te lleva a un lugar más céntrico uno vive en Caballito y hay un tren que te lleva a un lugar más céntrico en Lugano tenemos una estación que va a Pompeya o sea o a la provincia no tenemos manera de acceder al centro de la ciudad y desde que pusieron el perimetro acceder al centro de la ciudad en auto también se complicó porque el perimetro no está bien trazado y no tuvo en cuenta que la avenida Cruz tiene bulevares y molestan entonces reducen la capacidad del tránsito es mentira que llegamos más rápido al centro yo vivo acá y les puedo asegurar que no me hicieron nada más rápido entonces el tema del transporte es necesario que pensemos en un plan integral del transporte porque esos son tiempos que también necesitamos las mujeres y todas las personas que vivimos acá para poder tener mejor calidad de vida tenemos un tema con el acceso a la educación si es con los temas de los chicos que hacen una secundaria diferente porque tienen ciertos temas todas están la mayoría en otros barrios nuestros chicos que tienen que necesitan una secundaria acompañada no tienen en Lugano un espacio para eso tienen que ir a Flores o a Palermo muchísimo más lejos no hay nada pensado para discapacidad no hay un espacio pensado para recreación en discapacidad no hay ni en la ciudad ni se si no hay la ciudad y el país se debe un plan serio de reinserción y de respetar realmente la ley de salud mental porque no hay espacios contemplados para aquellas personas que necesiten una contención al respecto del tema de salud mental ni tampoco para la a ver cuando hablamos de temas de cuidado la persona que tiene a cargo una persona con discapacidad necesita seriamente que esa persona con discapacidad pueda insertarse en ciertos espacios para poder cuidarse también o para poder hacer ejercicio de persona además de los cuidados eso no está establecido en ningún lado y hay algo muy fácil que podemos hacer también para las mamás de la comuna y no está en la ciudad pensado todos los espacios que brindan espacios de recreación centros culturales talleres etcétera ninguno pensó que al mismo tiempo que hay talleres para adultos tenga una contención para niñeces entonces si pudiéramos tener un espacio garantizado para esas niñeces y le diéramos prioridad a aquellas personas que tienen hogares monomarentales que son jefas de familia me parece que estaríamos haciendo un montón sin tener que cambiar demasiado nada ahí no es una cuestión de infraestructura sino de poner un poquito en la mira y en el foco que las mujeres también tienen derecho a sus espacios de recreación muchas gracias vamos a ir pasando a otras compañeras la palabra y sé que tenés una lista enorme pero vamos a tratar de que hablen todas y después si hay tiempo volvemos agregar lo que falte si no lo dijeron otras hay hay un tema de educación así que después volvemos porque tengo voy a ir tratando de mechar a compañeras de distintos barrios había pedido hace mucho la palabra Liliana Zavala le doy a Liliana y Liliana podés tomar la palabra hola escuchar a las compañeras de Villa 20 y después volvemos a la lista hola buenas tardes quiero contarles algunas cosas lindas que también tenemos sabían que en el lugar ¿de qué barrio sos Liliana? también quiero contarles que en la autopsia Liliana ¿de qué barrio sos de la comuna? barrio cardenal sombre gracias barrio cardenal sombre gracias te cuento que en la autopista Riccieri en el puente 13 está un monumento está un sitio de honor en los tres son bue donde estaba donde estuvo radicada la nación querandí que fue parte de la historia y de las guerras de los comienzos de Buenos Aires también está una reserva también con el mismo nombre también te quiero contar que tenemos cosas lindas el parque roca donde se realizan grandes eventos y recitales y demás cosas también tenemos el autódromo el Galvez también tenemos el indomeritano que se hizo el cenotrafio donde hay un lugar donde se honra a los caídos en Malvinas bueno después no sé la escuela de policía la PIR que es la metropolitana también les cuento que está el observatorio de la comuna número 8 de las personas con discapacidad si hay alguna persona que necesitan pueden comunicarse y los van a asesorar en todos esos temas sí entiendo que hay muchas cosas que faltan muchísimas pero en mil donde yo estoy yo tengo el indomericano y los alrededores la verdad yo no me puedo quejar de lo verde porque tengo todo alrededor sí es cierto que en la 20 tal vez no hay árboles pero bueno si vamos compensando y si creamos programas por ejemplo el otro día cuando fue el día de la memoria todo hubiésemos plantado un arbolito también se susana muchas cosas bueno yo te quería contar que tenemos cosas lindas también no se trata de contar solo lo negativo se trata de armar un poco las necesidades desde la perspectiva de los cuidados y también digamos vamos tratando de estar cada vez más informadas por ejemplo muchas mujeres nos hemos organizado básicamente porque el parque roca sufrió la privatización de dos tercios de lo que era las hectáreas verdes que conocimos muchas de nosotras cuando éramos chicas es más un tercio del parque roca se ha cementado para una playa de estacionamiento de camiones en lo que era antes un espacio verde donde jugaban al fútbol y practicaban deportes y también está muy bueno que haya un un estadio de tenis importante pero lo que ha pasado es que todo eso ha terminado privatizado porque si uno no paga la entrada para participar de esos espectáculos ya no son más espectáculos públicos entonces un poco también estas son algunas de las cosas de las que muchas de nosotras nos hemos venido organizando para plantear y tratar de cambiar ¿no? muchas gracias le doy la palabra a Claudia Cardinale que ella iba a presentar a dos compañeras hola ¿cómo están? perdí tu sonido no sé si me están escuchando perdí tu sonido ah bueno ahora que escucho esa voz bueno si yo quiero presentar a dos trabajadoras digamos de cuidados y dos mujeres que tienen como particularidad una que es adulta mayor octogenaria y otra que es de mediana edad pero sobre todo lo importante es que han empezado su recorrido en forma individual han empezado un recorrido de cuidados en forma solitaria y luego a través de un espacio que se les ha brindado en la comuna ocho han podido probar una experiencia de lo que es el cuidado a través de solidarizarse y de colectivizarse sobre todo el tema de poder trabajar de manera colectiva así que quiero darle primero la palabra a Paola Paola Santa María que está con su hija que también está iniciando digamos un poco esta trayectoria de los cuidados y de trabajar en forma colectiva para sí mismas y para los demás Paola ¿estás ahí? Sí estoy acá muchas gracias por tu pase por tu presentación bueno les quería comentar ¿cómo te estamos escuchando? ah sí ahí se escucha se escucha perfecto muteate Claudia así se escucha mejor gracias bueno yo empecé este camino sola colaborando con la sociedad hasta que un día llegué al centro de la cultura humanista y llevé a mi hija conmigo haciendo una una merienda para unos chicos de un merendero así es que comenzamos en ese espacio con esa actividad a partir de ahí empezamos a trabajar en equipo en el espacio interactuar a escuchar a aprender a ser escuchada a enseñar y bueno rápidamente conecté con jubiladas rebeldes que bueno desde el primer momento apoyé su causa que bueno ya se las va a contar su lucha y colaboré con ellas por ejemplo cosas que hacíamos es ayudamos en el armado de de la creación de la feria CCH dando iniciativa también después a un compañero para que pueda expandir y llevar esa feria a la plaza organizamos charlas educativas y de prevención que eso también Mirena estuvo a cargo hicimos una charla de radiación y alcoholismo para sumar a los chicos a los jóvenes de de la zona y una vez por mes desde que comenzó esta pandemia nos acercamos al personal de salud con un desayuno una merienda brindándoles nuestro agradecimiento nuestro apoyo por su labor día a día también colaboramos y organizamos donaciones según las necesidades y bueno conocí en ese tiempo a muchas personas a muchas mujeres y esto nos dio la iniciativa para empezar con un nuevo proyecto al cual llamamos mujeres solidarias unidas para ayudar y colaborar en cualquier causa noble y justa que surja nuestro proyecto es poder entrar al centro asistencial doctora Cecilia Grierson como voluntarias para desde la salud poder llegar a la gente de la comuna y atender sus necesidades llegar a los centros de jubilados a las escuelas a los centros culturales apoyamos mucho a la salud pública a seguir trabajando de frente como vienen haciéndolo y brindar lo mejor de nosotras nuestro apoyo bueno le voy a dar que mi hija hable un poco ya tiene 15 años hay muchos que se encuentran en una situación difícil que precisan ayuda una situación llamativa y que influye tanto en nuestra sociedad como en el país ya que todos nosotros la conformamos y algo que se con certeza es que nuestro país es el reflejo de lo que somos y quienes somos si no podemos extender la mano hacia un necesitado dar un plato de comida o ayudar en la enfermedad más en estos tiempos tan difíciles nuestra visión es ayudar a aquellos que no tienen la suficiente fuerza para el ser la voz en busca de una simple palabra ayuda cinco letras y una palabra una palabra compleja y simple a la vez no todos somos capaces de poderla de pedirla puede ser tan simple como decirla y tan compleja por lo que conlleva cumplirla cuando uno pide ayuda se refiere a la colaboración y cooperación que un grupo de individuos realiza a otro grupo cuya actividad o persona no puede realizar se preguntarán ¿qué hay de difícil en pedirla? pero créanme lo es es una palabra que conlleva una responsabilidad y un deber para redondear yo creo que somos una minoría que podemos generar un cambio no podemos cambiar el mundo entero pero siempre se empieza desde pasos chicos y yo creo que la fuerza está dentro de cada uno de nosotros y nosotros podemos generar un cambio y más en nuestro país que últimamente está pasando por un proceso muy feo y tiempos difíciles bien gracias ¿cómo te llamás vos? que no dijeron tu nombre no dijiste tu nombre yo soy abril santa maría y tengo 16 años ¿cómo es tu nombre? soy abril santa maría y tengo 16 años bueno muchas gracias abril y mamá es muy importante lo que ustedes cuentan somos todas solidarias sororas y comprometidas desde lo individual y desde lo colectivo y armamos grupos como este que ustedes están planteando la idea la idea es que somos una gran mayoría que queremos este cambio y por eso también esto de ponernos en red porque no esperamos que las cosas vengan desde arriba lo estamos haciendo a nivel individual a nivel familiar a nivel comunitario y de la suma de todos estos cambios que nosotros estamos haciendo es que vendrán los grandes cambios por eso muy agradecidas de que estén aquí querés presentar a la otra compañera de nuestras jubiladas rebeldes como no te agradezco mucho bueno entonces María Cristina Crespilio también comenzó su tarea solitariamente y hoy es un grupo de jubiladas rebeldes que tienen algunos reclamos y quiero que María Cristina nos cuente cuáles son esos reclamos fundamentalmente por una razón de tiempo y bueno le doy la palabra a ella para que cuente cuáles son las cosas que están necesitando desde jubiladas rebeldes cuál es la lucha que están llevando a cabo y cuáles son las cosas que no están pudiendo lograr a lo mejor en el tiempo que esperaban ¿estás ahí María Cristina? mientras se prepara María Cristina ahí todo el chat le agradece mucho a Paola y especialmente a Abril porque está bueno escuchar a las pibas porque entonces hay futuro si las pibas si las pibas se empoderan estamos bien ahora escuchamos a una piba mayor esta piba mayor es bastante rebelde siempre trabajé en el barrio con la soledad de los vecinos y tuve una gran oportunidad cuando decidí hacer un voto con suma conciencia aunque ya la tenía entonces salí en búsqueda en mi barrio que fue el momento que pude y encontré un espacio el centro de la cultura humanista allí conocí a mis compañeras quienes eran jubiladas rebeldes y en ese momento estaban haciendo un trabajo importantísimo porque estaban tratando que se puedan ayudar a los viejos que estábamos solos una de mis compañeras llegó a la república argentina llamándola de toda la república en función de hacer un sindicato para jubilados porque fue cuando hubo todo ese problema con las jubilaciones fuimos sacadas del congreso con bala de goma bajo la lluvia y esperando un año después poder estar para ver la sentencia que habían dado fue exitoso pero fue tramposo pero no importa porque eso es lo que de alguna manera la persona que va con la verdad y con la necesidad a veces es escuchada pero para que se favorezcan otros no importa porque las cosas que uno fue viviendo fueron dando linda experiencia y nos ayudaron a organizarnos mejor entonces estamos en ese pequeño espacio en el cual tengo que dar un agradecimiento muy grande a Ariel un compañero a Ariel de Argentina que tiene la a su a sus emprendedores que no les hizo faltar el trabajo durante todo el verano este el otro emprendedores que se fueron cultivando y una feria que cuando abrió un poquito cuando pudimos abrir siguió siendo exitoso y ahí a mí me había dado una mesita para que yo esté con los jubilados rebeldes y por qué esa mesita porque he tenido la oportunidad de trabajar con la juventud en un puerta a puerta antes de las elecciones y ahí yo vi la necesidad de la integridad del viejo con el joven porque mucha gente salió diciendo me llegaron al corazón yo creo que con una ocho va a ser lo que fue hace muchísimos años recuperamos la comuna ocho y en la comuna ocho como decían otras compañeras hay terrenos que hace 30 años que estaban para hacer una salita esa salita han ido por un montón de lugares un montón de compañeros gente barriales eso está todavía vacío y ahí tenía que haber ido una salita de primeros autores contanos la dirección en qué lugar en qué lugar está frente a la plaza Sudamérica este fructoso ribera creo que es fructa aquí no ahora no recuerdo bien frente a la plaza que es la plaza Sudamérica que es donde se está realizando los sábados cuando pudimos los salimos un poco pero donde fuimos ya van a ser dos años con este muchacho que me dio ese espacio con mi pequeña mesita estamos muy contentos seguimos siempre trabajando para el bien común y siempre a la espera de poderle dar respuesta a mis vecinos en el puerta a puerta porque los adultos mayores que tenemos y empezamos a tener dificultades porque es de donde yo hablo es Villa Riachuelo no es Lugano es Villa Riachuelo pero lo quieren llevar inmobiliariamente a que sea Lugano el tema es que Villa Riachuelo lo amo porque ahí estuvieron mis hijos y donde yo hice mi casa donde trajimos el gas entre tres vecinos y es un lugar como dijo ya otra compañera medio olvidado porque si hacen la rampa la hacen porque la pidieron pero después se rompe y no la arreglan tenemos para recolectar la basura en la esquina pero siempre hay basura y la basura que ve esta persona es porque los containers que nos traen ninguno tiene el pedal para poder levantar la manija entonces mucha gente como yo yo puedo subirla a un monolito que hay ahí al lado pero hay otra gente que no la deja porque no puede levantar la manija hay mucha gente adulta mayor en Villa Riachuelo y allí en puerta a puerta hemos pedido porque ya cuesta ir a PAMI de que traigan alguna oficina algo porque como dijo otra persona los viajes para llegar a mataderos que estaría ahí el PAMI a muchos ya al colectivo no pueden subir y REMIS no pueden pagar entonces con esa necesidad yo he salido al puerta a puerta y me gustaría que algún día en corto plazo si es posible se vea el trabajo que hemos hecho como una 8 ganó después de 8 años no por nosotros por todos los que trabajaron la juventud se movió un montón tenemos una juventud hermosa gente de trabajo que enseñó a trabajar y bueno yo en este momento seguiría hablando mucho pero es muy corto te agradecemos te agradecemos muchísimo María José he encontrado un lugar y un agradecimiento muy grande a Paola a su hijita porque intergeneracionalmente estamos logrando un montón de cosas le faltó contar algo muy importante a Paola con un niñito en salud así que bueno yo estoy muy contenta de estar entre ustedes cuenten conmigo soy responsable y cumplidora piensen que piensen que vamos a seguir y se van a ir articulando así que lo que quiero aclarar es que tanto la compañera que está hablando ahora Crespillo como Paola y Abril son de Villa Riachuelo las tres o sea que estamos tratando de ir hablando distintas mujeres de distintos barrios de la comuna quiero agradecer también quiero agradecer también que además de Naila juntista está Eliana Núñez que es la otra juntista comunera de la comuna 8 les vamos a dar a las dos la palabra gracias Cristina tengo muchas anotadas Claudia de la comuna 8 es solamente una cosita interesante que me parece que no se pierda por eso interrumpí por el tema de las instituciones intermedias como un club un centro cultural podemos encontrar un espacio ahí para recalar y poder colectivizarnos nada más que eso gracias Claudia igual estamos tomando nota en la minuta y aunque todas las cosas no se puedan hablar estamos anotando en el chat y también el chat vamos a tratar de incorporar gracias a Cecilia Leiseca y a las compañeras que hoy hacen la minuta tratamos de poner todo lo que ustedes digan pero no quiero dejar de darle la palabra a las que pidieron Yamila Dubinsky entiendo Yamila que vos sos de de Lugano también un gran gusto te escuchamos Yamil no tenés habilitado el micrófono no sé si querés presentarle entre tanto María Eva con más ahí ahí se me escucha ahora sí se escucha ahora sí hola ahí se me escucha perfecto mi nombre es Yamila trabajo en el comedor Copacabana como dice ahí soy de Villa 20 trabajo en un espacio comunitario fui una de las responsables de hacer el relevamiento de espacios públicos acompañando a Eva también hicimos este año una encuesta de discapacidad es una encuesta sobre el acceso a las personas al acceso a los derechos de las personas con discapacidad hicimos el 10% de Villa 20 que tiene 30 manzanas como dijo Eva hicimos 540 encuestas digitalización y todo donde en el espacio en el que yo trabajo yo trabajo con Mabel Mavani que es la secretaria de discapacidad de CTA Capital que está acá conmigo nosotros lo que estamos haciendo es como digo yo parece que somos prueba piloto para un montón de relevamientos y muchos trabajos que estamos haciendo lo importante es que si todo sale bien en mayo tendríamos la consejería de discapacidad con promotoras capacitadas en discapacidad en Villa 20 tanto en Villa 20 se replicó en lo que es INTA que es también la comuna 8 también lo que es Capino que Eva va a ir haciendo el relevamiento es todo un proyecto que estamos haciendo para que por lo menos comuna 8 y sé que en la 21-24 con que la comuna 4 tener un espacio de promotoras puntualmente de discapacidad donde nuestros vecinos se puedan acercar a tramitar lo que es PUD pensiones lo que es también obra social estamos haciendo una capacitación después hablar sobre lo que nos está pasando por lo menos a mí como mamá mi hijo va a una escuela pública en la 10 acá en Lugano lo que sucede con el no acceso a lo que es internet porque los chicos esta semana van a estar todos encerrados vamos a estar todos haciendo cuarentena pero el no acceso en los barrios populares a internet el no acceso a la computadora la última camada que fue entregada a las computadoras es la que vendría a ser de mi hijo que es de sexto quinto para abajo no entregaron más dispositivos y el acceder a un dispositivo hoy es una fuente o asegurarle la posibilidad de la capacitación o que puedan estudiar los chicos tanto secundaria como me refiero más que nada primaria que lo que pasa es que a veces las mamás tienen que decir o comer o pagar internet entonces eso es lo que me parece a mí además de lo que dijeron de Cecilia Aggression que tiene el título de hospital de agudos y es una salita más grande y es el no acceso lo que sucede acá en la villa lo que es el trabajo de nuestras compañeras el no reconocimiento como dice va de derechos tanto educación el reconocimiento del no laburo de las compañeras que en pandemia estamos frente a todo así que es eso más que nada contar un poquito lo que estamos haciendo acá desde el comedor para por supuesto ponernos a disposición a lo que nos quieran ayudar a comprender así que es eso muchísimas gracias muchísimas gracias Yamila la verdad que es muy importante hablamos también el otro día en la comuna 4 del tema discapacidad pero tenemos un mapeo que nos permite afirmar que justamente donde hay más pobreza hay más discapacidad y donde hay más discapacidad hay más pobreza y que las comunas 4 y 8 son las que tienen los mayores porcentajes de personas con discapacidad en la ciudad así que es fundamental lo que ustedes están haciendo y bueno esperamos tanto en la en el armado de lo del PAMI que nos demandaba porque también PAMI sirve en muchos casos para una cobertura importante de personas con discapacidad pero creo que eso no es algo difícil de que podamos tramitar lo de una subursal del PAMI para la zona sur o para la comuna 8 es algo que lo podemos hacer o por lo menos intentarlo más allá de la agenda de necesidades y del mapeo que hagamos de otras cuestiones que sí dependen más de la incidencia en el gobierno de la ciudad así que felicitaciones por el trabajo y bueno espero que pronto podamos salir de casa e ir a ver todas las cosas que están haciendo porque es mejor verlo en directo tener talleres en el territorio no es lo mismo que estar acá en internet hay otra compañera que nos quiere presentar Eva si no sé si está Mabel conectada y de paso aprovecho porque compartí en el chat una encuesta sobre las necesidades de los hogares monomarentales si alguna después quiere completarla genial así que no sé si Mabel está conectada aún y quiere y quiere hablar hola sí qué tal buenas tardes hola Mabel qué tal sí estaba escuchando y más o menos también estaba mandando por el chat algunos mensajes vos también sos de Villa 20 Mabel yo soy Villa 20 ya vivo 35 años en esta villa y vi varias cosas pasar en tanto acá los punteros la junta vecinal que se dice el trabajo viste que realmente la comuna 8 no va avanzando y como decimos cada cada gobierno que viene que está de turno hace un poco y deja y se olvida y esto creo que nunca va a cambiar porque realmente la política es así también la lucha de todo esto de lo que trabajo acá en el comedor empezó como ustedes como la que la escuchó la señora del PAMI es un taller de tejido donde fue una lucha entre madres que venían y era mateada en esos años y trabajo solidario viste y de ahí salió todo porque en esa mateada es muy buena porque sale en las redes de todo lo que se sale de la violencia de género el abandono de la familia los maltratos hay muchas cosas y bueno se impulsó todo esto en lucha de trabajo hacia un comedor y de ahí de un comedor bueno seguir la lucha en capacitarla y formarla todas las compañeras que por tanto el comedor tiene ese recurso de sostener a muchas compañeras que son en esta pandemia y ante la pandemia se han separado y fueron también algunas de trata de violencia en la cual dejamos mucho que desear lo que es los sim que tenemos alrededor acá en la comuna 8 porque no da respuesta favorable yo entiendo que son secretarias las que están sentadas ahí pero no no es lo mismo estar en un trabajo territorial cuando una compañera es maltratada o es desalojada es abandonada hay mucho abandono de chicos de abuelos muchos también abandono así que es muy muy fuerte el maltrato que hay para los abuelos acá en Villa 20 y realmente nadie ve eso también para las personas con discapacidad que los tienen encerrados la otra es que también al tener la persona con discapacidad no tiene el acceso a lo mismo a la entrega de la vivienda porque obviamente se está urbanizando la Villa 20 y entra dando la vivienda y tampoco le da la posibilidad lleva mucho protocolo muchas cosas realmente no 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 es una respuesta favorable y de todo esto a lo que escuché también es decirle que sí venimos haciendo relevamientos venimos trabajando en todo lo que es el ámbito somos mujeres y somos las veedoras y el trabajo cotidiano de todos los días somos mujeres que con esta pandemia seguimos en los comedores en los merenderos y salimos a la lucha y el gobierno nadie nos reconoce acá cuestiones más políticas en estos momentos no estamos viendo y no siendo humanizados como todos ni ni agradecer decir bueno estamos somos organizaciones somos mujeres somos la que realmente hoy en el día sale y viene a pedir para un plato de comida para los hijos no tienen trabajo si le han cortado los trabajos por hora no tienen nada entonces ¿qué más? yo sé que el Estado no da para más pero hay que ser solidaria hay que salir hay que estar hoy en el día tengo varias compañeras que están con COVID en los hoteles el gobierno le parece a usted lógico que se le dé nada más el desayuno el almuerzo y la cena y no le dé más nada y somos las mujeres somos los comedores que preparamos como decimos el bagallo y le tenemos que mandar a esas personas que tenemos que llevar a domicilio la bolsita para que para que le siga sacando a la gente que es del comedor entonces no es lógico el gobierno se pasa diciendo que da la bolsa de mercadería es una vergüenza la bolsa de mercadería para un mes para un abuelo para una persona con discapacidad una bolsita de un kilo que le dure un mes es una burla una burla mal el negociado que hay y que no se hace nada y ver también de todo esto que pedimos hospital y venimos en reuniones con gente del IBC porque yo estoy en la mesa activa y en la técnica de la mesa donde el ministerio habla que está todo bien todos los todos los CESAC que está funcionando bien más demanda para los CESAC colapsa mucho el CESAC número 8 que es el primero después está el 35 y después Cecilia que realmente hay 40 camas tenemos muchas cosas hay mucha descarga en la comuna 8 el parque Victoria abandonado lleno así como dicen hay autos cuántas veces nosotros en el relevamiento dijimos que hay autos abandonados ¿por qué no los sacan? ¿por qué no los llevan? esos autos abandonados es un criadero de los pibes que se drogan que están ahí y no hacen nada ¿me entiendes? y también con las viviendas que hacen lo que es trasladar a las personas a los departamentos y esa vivienda la rompen y es un basural ratones hay no ratas ratones y reclamamos y decimos no está todo bien está todo bien no está todo bien lo que pasa es que a veces que tenemos que tener cuidado porque acá hay dentro de todo mucho Patóvica también entonces mucha agresividad y cuando las mujeres nos ponemos somos capaces de hacerlo así que bueno un placer escucharlas todas y esperemos que cambiemos a pensarles aviso también que en el espacio Copacabana se va a abrir una consejería de discapacidad tengo muchas compañeras que estamos poniéndole el pecho a esto para los derechos de la persona con discapacidad y también me gustaría que estamos también en la lucha como territorial porque nadie reconoce el laburo territorial de hacer una consejería de mujeres un espacio darle la solución también tenemos que ver por los abuelos creo que el otro paso va a ser de parte de Copacabana y de la CTA y la Salvador Herrera ver por los jubilados por las personas esas abandonadas y así que bueno muchas gracias chicas muchísimas muchísimas gracias Mabel no sé si podés prender tu camarita si te vemos la cara aunque sea un minuto aunque sea un minuto para saber que estamos todas a ver quién puede tomar la foto ahora si estamos todas en la foto antes de darles las palabras de cierre a otras compañeras yo soy bastante torpe si alguna puede como es hacer esto de la la captura de pantalla si la veíamos también a Mabel muchas gracias Mabel quiero decir esto sin duda Mabel las que somos más grandes vamos a acumular Liliana Zavala y Cristina Bajos si puede prender su cámara ah bueno me escuchan Liliana Zavala y Cristina Bajos un segundito nada más al toque y luego su cámara bueno sigo hablando porfis esto quería decir que las que tenemos más años querida Mabel hemos visto pasar distintas etapas y a veces el escepticismo nos gana porque las luchas que dimos para que hubiera un hospital ya llevan más de 20 años o los autos siguen ahí acopiados o el agua no llegó a muchas de las viviendas y en la cuenca Matanza Riachuelo para la no contaminación del Riachuelo sigue con muy pocos cambios y sobre todo estamos todavía librando batalla campal para la reubicación de la gente que está prometida y ordenada por la Corte Suprema hace más de 12 años entonces creemos que la fuerza de las mujeres y nuestra organización colectiva es muy importante para sistematizar y visibilizar todo esto esos relevamientos que ustedes están haciendo y las conclusiones que podamos sacar como agenda la puesta en común que podamos hacer es como un puntapié inicial no es un trabajo menor como decía como bien decía en la primera parte de la presentación la compañera Norma Sanchís cuando las feministas nos dimos cuenta que estaba bueno poder visibilizar lo que estaba pasando con las tareas de cuidados bueno estos relevamientos ponen de manifiesto que somos las mujeres que cuando no hay consejería de discapacidad vamos solas individualmente encargándonos de la discapacidad de los adultos mayores y de los cuidados creo que bueno ahora podemos trabajar mancomunadamente de las distintas barrios de las mismas comunas y poner una agenda en común creo que de lo que están diciendo algunas cosas en concreto se pueden lograr del gobierno nacional en algunas gestiones con el PAMI con Andis por el tema de discapacidad y creo que otras cosas si nos organizamos para redoblar los esfuerzos y armar lío diría el Papa Francisco creo que se van a ser visibles y vamos a lograr dar una vuelta de página en términos de lo que está pasando en el gobierno de la ciudad con los temas de vivienda con los temas de salud con los temas del planeamiento urbano pero creo que yo estoy convencida de que si bien todos podemos participar es la fuerza de las mujeres que somos mayoría en la ciudad de Buenos Aires y somos mayoría de las que le ponemos el lomo y el cuerpo a estas situaciones las que vamos a dar la vuelta de página yo quiero darle la palabra a las dos juntistas de la Comuna 8 que han estado escuchando pacientemente y les agradecemos mucho que se hayan hecho este huequito y no quiero dejar de mencionar que me llamó Lucía Sirmi que era la compañera encargada de cuidados del Ministerio de Mujeres Género y Diversidad que tenía previsto compartir con nosotras pero que le acaban de notificar que su papá tiene COVID y que por lo tanto nos va a acompañar en el taller que sigue pero que ahora en este mismo momento se estaba teniendo que encargar del tema de su papá con COVID sin dudas si vienen en el próximo taller que vamos a hacer en 15 días en la Comuna 15 las compañeras del Ministerio de las Mujeres pueden contar algunos de los programas que si bien son de otras áreas están poniendo acompañamiento en el territorio porque hay todo un programa de promotoras de género en los territorios y hay otro programa que se llama Acompañar y que va de alguna manera a poner en valor y a apoyar estas tareas de cuidado que estamos haciendo en los territorios entonces es muy importante en la próxima les vamos a dar esa información sea a través de las compañeras del Ministerio de la Nación me dicen también que Carla Collins pidió la palabra le damos la palabra a Carla Collins y después prometo que van las juntistas Carla Collins ¿Estás ahí Carla Collins? Ahora sí Hola ¿Qué tal? Buenas tardes gracias por haberme invitado te agradezco Alejandra Camiña que te hayas acordado de mí Naila por lo menos te veo por acá yo recopilé todo lo que dijeron las demás compañeras y fui tachando porque había cosas que yo también quería decir pero ya las dijeron otras primero les quiero decir que yo soy habitante de uno de los barrios dentro del barrio o dentro de la comuna 8 límite con la comuna 9 somos como Andorra en el barrio Najera a veces somos de la 9 y a veces somos de la 8 porque los límites catastrales dicen que somos parque Avellaneda pero administrativamente somos de la comuna 8 dicho esto que alguna vez se los voy a explicar a muchos que no saben mi barrio que es el barrio Najera frente a la UTN es uno de los más viejitos siempre decimos que con el Castro que está frente en diagonal a nosotros somos Juan de Garay y Pedro de Mendoza en cuanto a los complejos habitacionales ¿por qué digo esto? porque si bien nombramos a los asentamientos también tenemos que darnos cuenta que nuestra comuna es la que más complejos habitacionales tiene y también haciendo un poco de historia hay que saber que supuestamente la mayoría de los que tuvieron acceso a las viviendas eran porque o se abrió independencia o la 9 de julio en fin porque otras zonas de la ciudad los echaron por la urbanización y vinimos a vivir a Lugano a Villarriachuelo en fin a distintos lugares de nuestra comuna pero somos la comuna que más complejos habitacionales tiene y ahora también la comuna 4 ya que hoy estuvimos hablando de eso ¿y por qué lo digo? voy a hablar de lo que sé el 11 de mayo en este barrio que tiene es del 1967 hubo un incendio que gracias a Dios en la historia del barrio son pocos pero nadie ni los bomberos ni los vecinos sabíamos dónde están los hidrantes y eso lo tiene que hacer AISA lo tiene que hacer en Palermo en Recoleta y en los barrios que también están en nuestra comuna pero ¿qué pasa? por eso hice esta introducción ningún complejo habitacional ni siquiera el mío el mío el 88 va a parte de un edificio que es uno de los que mejor cuidado está gracias a Dios tiene fin de obra entonces al no tener fin de obra no le podemos reclamar a AISA le tenemos que reclamar lamentablemente al IBC que otra hora era la Comisión Municipal de la Vivienda yo creo que si esto pasa en Avenida Quintana debe estar marcado el hidrante pero como somos de Rivadavia para acá no está marcado el hidrante entonces ¿qué quiero decir? que hay cosas que tienen solución sin dinero es con conciencia humanitaria y ya que somos cuidadoras cuidémonos nosotros porque lo que tardó el bombero en buscar el hidrante podría haber pasado una vida y gracias a Dios no pasó pero no quiero que vuelva a pasar ni en mi complejo habitacional ni en ningún lugar de la comuna gracias súper importante muy importante tu aporte porque de eso se trata de cuidar la vida y el acceso al agua la prevención de los incendios la seguridad en muchos aspectos del cuidado de las personas y nuestra integridad física es una cuestión muy básica bueno entonces ahora sí si no hay otras palabras de las compañeras quiero decirles esto no cabe duda de que pueden agregar más necesidades o propuestas en el chat y vamos a circular entre todas la minuta que hoy terminemos de hacer al cierre que la van a redactar María Alejandra Caminia Amalia Flores y todas las que quieran aportar en esa redacción se pueden contactar con ellas esa minuta la van a ver todas ustedes la vamos a poner en el chat la pueden corregir agregar poner más cosas se pueden acordar de cosas después si las agregamos y la idea después también sería compartir con ustedes la grabación de este taller también por si otras compañeras lo quieren ver aunque no hayan participado hoy y la idea sería que después de esto podamos hacer ese relevamiento de que queda de lo que han dicho como una agenda de necesidades y propuestas de las mujeres de la Comuna 8 en materia de cuidados para ver cómo nos autoorganizamos y lo llevamos adelante pero uno de los puntos que para nosotras es fundamental y por eso tan importante que estén aquí las juntistas es que alguno o alguna de las juntistas en cada comuna tome esta agenda y lleve adelante estas propuestas de género que nosotras vamos a empezar a presentar hay comunas en las cuales ya en la división de tareas que han hecho los juntistas alguien se encarga de los temas de género otras comunas no y también es importante que las mujeres que participan en los consejos consultivos en la Comuna 8 sabemos que hay un consejo consultivo muy activo ahí está mi querido amigo Chinchilla y sabemos también que tiene un grupo de salud muy importante ese consejo consultivo que siempre recibo toda la información pero estaría muy bueno que en el propio consejo consultivo también hubiera una responsable o un área de género es importante ver si esto ya existe o si podemos promoverlo y que algunas de ustedes también lleven a ese lugar como caja de resonancia esta mirada feminista en nuestra lógica de ver cómo van los cambios en la comuna así que bueno para que recojan el guante y nos den el cierre de hoy por hoy y por supuesto para que en la medida de sus millones de múltiples tareas en este contexto de pandemia les agradecemos nuevamente a Anayla y Eliana si no me equivoco les damos la palabra y bueno estamos también acá para ayudarlas en todo lo que podamos porque peleamos para que hubiera más mujeres en los lugares de decisión y en las juntas paridad así que estamos para apoyarlas en todo lo que podamos hacer para que sean una palanca de los cambios que queremos así que muchas gracias por estar y las escuchamos bueno buenas tardes a todos a todas bueno mi nombre es Naila soy una la juntista del frente de todos como decían ahí bueno es una de las comunas junto a la comuna 4 que por primera vez tenemos una experiencia desde nuestra fuerza política de gestión pero que también es importante remarcar no digamos en relación a las funciones justamente de las juntas comunales que lamentablemente por cómo está construida y por la decisión también del gobierno de la ciudad de Buenos Aires la ley de comunas y Alejandra lo sabe también por su experiencia anterior lamentablemente no se cumple como se debe y en el transcurso de los años en vez de ampliarse la democracia participativa y la descentralización el gobierno de la ciudad ha tenido la decisión de ir reduciéndola y eso implica justamente a veces la limitación de que estas redes sirvan para dar respuestas más concretas y reales porque por ejemplo y me acuerdo en función de algo que mencionaba Carla en relación al IBC nosotros nuestra comuna el mayor porcentaje son de complejos habitacionales y de villas en términos de infraestructura y todos esos espacios están bajo la órbita del instituto de la vivienda entonces hay un montón de tareas que tendrían que ver justamente con la junta comunal o con los órganos descentralizados pero lamentablemente quedan centralizados en un lugar que además no da respuestas porque si di esa respuesta podemos discutir más la idea de la democracia participativa pero el vecino o la vecina accedería frente a una urgencia una respuesta integral y lamentablemente eso no sucede digo esto como un planteo general también para saberlo y para seguir construyendo porque entendemos que la única manera que se avance también en la ley de comunas tiene que ver con la participación popular en todos los problemas con la construcción de una agenda común en todas las temáticas que nos permita poner en peso y en valor la importancia de la descentralización y de la organización territorial para poder dar respuestas concretas obviamente con los recursos del Estado porque solos y solas no podemos siempre y el Estado está para garantizar justamente derechos y en ese sentido escuchándola yo me sumé un poquito más tarde a partir de las cuatro digamos pero está claro que desde el feminismo y en relación a la temática desde el feminismo ya hace mucho tiempo se viene discutiendo la importancia de visibilizar y reconocer el rol de las mujeres justamente en lo que tiene que ver con las tareas de cuidado y creemos que justamente por lo que ustedes decían y Eva comentaba cuando al menos cuando yo entré bueno y lo dijeron las compañeras en sus prácticas cotidianas esta pandemia vino a poner en evidencia y exponenciar justamente esto que estamos planteando el rol esencial que cumplen las mujeres y las organizaciones comunitarias también en el desarrollo de la vida en la reproducción de la vida no solo en el interior del hogar y de la esfera privada sino también en la esfera pública en los barrios populares en los merenderos en las ollas en los comedores que muchas veces son a pulmón porque no están todos financiados como saben por el estado de la ciudad muchísimos son a pulmón y con la solidaridad de los vecinos y vecinas y con mucha lucha y organización y en ese sentido me parece que es importante por un lado obviamente la discusión en relación a la necesidad de la presencia del estado que es lo que venimos pidiendo porque ¿qué hay que hacer? creo que lo tenemos bastante claro la mayoría de las que estamos acá porque los vivimos todos los días en nuestros barrios pero necesitamos que el estado se haga cargo y después también va a haber una tarea un poco más cultural y política en el mediano plazo que tiene que ver también con las tareas de cuidado y con poder seguir discutiendo cultural y políticamente esta distribución de las tareas también en la vida privada al interior de los hogares porque ahora las mujeres también les toca hace muchísimos años digamos tienen reconocido sus derechos políticos derechos sociales derechos laborales pero sin embargo somos peor pagas sin embargo somos más precarizadas sin embargo cuando volvemos al hogar hay que hacer también las tareas domésticas y de cuidado y las que por ahí la pueden compartir con su pareja tienen que estar planificando los horarios y decirle che no te olvides de esto no te olvides de lo otro entonces siempre está esa carga del cuidado extra sobre las mujeres y es importante también discutirlo sabemos que va a tardar un poquito más pero que estamos en ese camino y tal vez lo que nos ocupa más hoy tiene que ver con el Estado digamos cómo reclamarle al Estado de la Ciudad y al Estado Nacional porque ahí también mencionaban las compañeras en ese sentido por ahí contar brevemente con respecto a lo del Estado Nacional y algunas cuestiones que mencionaron el planteo de las compañeras y los compañeros adultos mayores con el tema del PAMI es algo que venimos hablando desde que asumimos la gestión digamos de frente de todos a nivel nacional lo hemos trasladado a los compañeros y compañeras del PAMI obviamente nuestra gestión está atravesada por la pandemia pero está reconocido esa necesidad y entendemos que esto más temprano que tarde va a suceder digamos para que también sepan que ese reclamo está planteado y que obviamente entendemos que es muy necesario que el organismo tenga una sede centralizada justamente en nuestra comuna por otro lado hablar brevemente del programa Acompañar que lo tuvimos esta semana que pasó en Soldati lo tuvimos hace dos semanas en Lugano y va a volver a Barrio Fátima en Soldati apenas termina el confinamiento esperamos que a la semana siguiente pero es una política pública muy importante para acompañar justamente a las mujeres y a las diversidades víctimas de violencia de género así que el Estado Nacional está presente a pesar de todas las dificultades que esta pandemia nos demanda y por otro lado reclamarle a quien le tenemos que reclamar también principalmente que es al gobierno de la ciudad porque vivimos en la ciudad más rica del país pero también vivimos como decían ustedes en el sur cada vez más injusto y desigual y la ciudad de Buenos Aires no solo no tiene perspectiva de género en sus políticas públicas sino no tiene una perspectiva popular en sus políticas públicas y eso es lo que ustedes mencionaron en todas las áreas en lo que tiene que ver con los cuidados y con las mujeres pero en lo que tiene que ver con la infraestructura en los barrios populares lo que tiene que ver con el ambiente con la educación con la salud lo que tiene que ver con las políticas para la prevención de la violencia de género y me parece que la salida como decimos siempre es colectiva es tejiendo redes y este espacio entiendo que viene a aportar esto así que lo celebro lo saludo venimos también articulando con otras redes en nuestra comuna la red de mujeres de la comuna 8 la red feminista la red de Lugano la red de Oculta y me parece que este es el camino construir una agenda común que nos permita organizadamente y con más redes poder empezar a visibilizar estas cuestiones así que bueno quedamos a disposición obviamente dejamos acá también nuestro teléfono para quienes no lo tengan si quieren y bueno y le dejo la palabra a Eli un abrazo muy grande a todas y todes gracias una sola pregunta ¿alguno de ustedes dos lleva o hay una distribución de roles en el tema de género en particular en la junta o ambas dos lo llevan en conjunto? ¿sabés si en el consejo consultivo hay alguna comisión específica de género? y por supuesto nos gustaría si lo permiten que estén aunque no las queremos jorobar en el whatsapp de como una 8 cuidadora para que hablen lo que tengan que hablar o no es que las queremos viste a veces el whatsapp es un arma de doble filo pero es como que no hace falta que estén hablando todo el tiempo pero para que estén enteradas de lo que allí ocurre viste la otra compañera está ahí no la vemos la otra y estoy acá buenas tardes a todos bueno con respecto a la ¿se escucha bien? ahí te vemos gracias Eliana gracias bueno mucho gusto bueno buenas tardes para todos con respecto a lo que estabas preguntando recién en el consejo consultivo no tenemos un área con Ayla igual venimos laburando hace muchísimo tiempo todo lo referido a la temática de géneros y diversos nos conocemos hace muchos años y venimos construyendo ese vínculo y por suerte nos tocó trabajar juntas en nuestra nueva gestión de juntas comunales y un poco para no ser tan redundante yo escuchaba el relato de cada una de las compañeras y había algo que se repetía constantemente que es el tema de las consejerías y del poco del poco reconocimiento que hay a ese trabajo todo lo que tiene que ver en referencia a las cuestiones de infraestructura y planeamiento urbano escuchaba el tema del transporte de las problemáticas tenemos transporte tanto en Ayla como yo no tenemos vehículo yo me manejo en bicicleta o vivimos tomándonos somos compañías que militamos el territorio hace muchos años somos militantes territoriales que cumplimos un rol institucional pero que caminamos mucho los distintos barrios y que cada una de las cosas que fueron contando cada uno de los relatos sabemos que es así tratamos de ponerlo mejor desde esta junta comunal que es realmente comprometida con el territorio pero como bien dijo mi compañera en las juntas comunales tenemos como como desafío este nuevo bloque de comuneros que somos 39 en frente de todos en empezar a repensar nuestro rol no sé si se escuchan no sé que estoy escuchando un sonido ahí que no sé qué es sí le decimos a Nati y a Malén que vean tenemos hackers en esta reunión porque bueno viste el feminismo que ahora pasa pasa hola compañeras un minutito ¿alguien conoce a Félix Rodríguez? yo no admito más nadie igual ya estamos y 35 como para cerrar y me parece que no bueno perfecto entonces no los admito sí no cualquier cosa pregúntame igual a las 18 hasta las 18 está previsto y obviamente estos señores no los conocemos mucho hacker mucho hacker para esta para este Arturo ok vamos continúa Eliana gracias te pido mil disculpas estamos muy acostumbradas no pasa nada estamos acostumbradas a que siempre nos quieran silenciar pero eso no va a suceder pero bueno para no ser muy rato estamos entera a disposición creo que el desafío creo que el desafío que tenemos son insoportables de empezar a a un nuevo rol de lo que son las juntas comunales de los comuneros las comuneras y las comuneras y creo que tiene que ver en esa línea estamos entera disposición que a pesar de la pandemia logramos generar una oportunidad en esta pandemia para mayores niveles de organización incluso con todas las redes feministas como con todas hace un ratito la red feminista de Soldati de Lugano de Ciudad Oculta y escuchaba que muchas compañeras también vienen trabajando el tema de discapacidad y el tema ambiente y para dejarles ese dato por si no lo tenían desde la junta comunal el año pasado en enero antes de que empiece la pandemia armamos un documento para armar una mesa ambiental de la comuna 8 con distintos vecinos y vecinas y algunas organizaciones también y algunas instituciones que como punta de lanza empezamos a trabajar el tema de la planta de áridos de Soldati pero que también queríamos empezar a abrir toda esta temática a toda la comuna así que también los invito a sumarse a esa mesa y por otra parte escuché bastante el tema de discapacidad en la comuna sé que lo nombraron muy acotadamente pero hay un observatorio que es de derechos cultural de derechos perdón de derechos humanos de violencia institucional de discapacidad que no escuché que hayan hablado por ahí yo llegué también tipo 4 porque estaba trabajando pero no se habló mucho de la violencia institucional me parece que eso es un tema también para abordar no solamente de la cuestión de la perspectiva de género sino porque es algo que pasa muchísimo en nuestros barrios y lo dejo como para que también lo metamos en agenda sí y por supuesto nos encantaría hacer una una interfase y que nos pasen los contactos de la red feminista de Soldati de la red feminista de Lugano para que sepan que estamos en esta y es más cruzar la data y poder también hacer este mapeo o sea el objetivo central es hacer un mapa de la infraestructura de cuidados de la comuna 8 en principio vamos ahora a hacer un breve cierre con algunos comentarios de la síntesis que han preparado después de tomar nota María Alejandra Camiña y Amalia Flores que probablemente sea difícil de que sinteticen en 5 minutos todo lo que se dijo pero por lo menos algunas cosas más importantes pero esto recién comienza la idea en los talleres que sigan que vamos haciendo los distintos sábados es contarles la experiencia de cómo lo hicieron en Rosario en Córdoba cómo están haciéndolo en Jujuy y confrontar el mapa que hoy ha colgado el gobierno de la ciudad en su página web que es un mapa que exhibe los puntos de infraestructura edilicia pero que no nos dice si esas escuelas tienen vacantes o no si esos centros de salud están abiertos en el horario que las personas necesitamos si esos centros de jubilados están atendiendo a cuantas personas entonces lo que queremos es marcar visiblemente y territorialmente los puntos donde hace falta algo que todavía no está o donde algo no funciona como debe funcionar entonces esto es una tarea conjunta comunitaria y seguramente va a ser de gran ayuda contar con ustedes que sean parte de la movida y que después la lideren junto con estas campeonas que hoy nos acompañaron desde los territorios de los distintos barrios de la comuna así que bueno le doy la palabra para el cierre a María Alejandra y a Amalia tenemos unos ocho minutitos cuatro cada una para decir las palabras de cierre y tal vez algunas de las más relevantes conclusiones de lo que dijeron las mujeres de los territorios de la comuna es difícil hacer una síntesis porque todo lo que se dijo es sumamente importante pero todas creo que coincidimos en que la mujer hace mucho más esfuerzo y tiene siempre mucho menos reconocimiento a nivel individual familiar y comunitario desde lo institucional algo se habló al principio también en cuanto a reconocimiento económico siempre inferior o generalmente inferior a los sueldos que perciben los hombres o a las oportunidades de empleo que tienen las mujeres que en general son en negro invisibilizadas pero también se habló de muchos temas que atañen a la seguridad me gustaría usar esta palabra como como síntesis no seguridad en cuanto a episodios de robos etcétera sino seguridad para que tengamos acceso a la salud seguridad para que tengamos acceso al agua potable seguridad para prevención de incendios seguridad en cuanto a tener acceso a la educación ya sea en forma presencial o en forma virtual que ya obviamente dijimos también que la zona sur y especialmente en la comuna 8 está en absoluta desventaja no olvides el tema edilicio de la seguridad estamos en una zona de alta contaminación en la ribera del riachuelo y también tenemos casos como el de Soldati donde no hay seguridad ni en los ascensores ni en las escaleras ni bueno ya saben ustedes retomo palabras de Naila en cuanto a la dependencia del IBC para todos los temas edilicios y doy fe de que lo que dice Naila es tal cual porque siendo comunera llamaba permanentemente al IBC para que nos concedieran alguna reunión y para que vinieran una vez tuve que llamar en forma personal como 20 así así que me imagino que esto no ha cambiado por lo que lo que expresaron pero bueno pero frente a todas estas necesidades estamos estas mujeres acá presentes y muchísimas más cada una con sus aportes como que nos conmovieron a todos Paola con su hija Abril Cristina si estoy diciendo Cristina Crespillo de algún modo como representantes de un lado y otro de las tres generaciones de mujeres ¿no? así que bueno generando proyectos de cuidado en todos los sentidos que podamos pensarlos el cuidado familiar el cuidado de vecina cercanía y el cuidado ya más macro comunal así que bueno después armaremos una una síntesis por escrito ¿no? de todo esto y la verdad que una una reunión muy rica muy enriquecedora gracias super enriquecedora quiero bueno vamos a después a pasar después vamos a pasar la minuta con todo detalle con más ítems viste que vamos a intentar que nada de lo que hayan dicho todas se pierda que para eso la tenemos a Cecilia que es una campeona de la desdrabación pero bueno le doy los últimos cinco minutitos a Amalia para cerrar en realidad agradecer profundamente los testimonios de las mujeres que están trabajando en territorio porque son experiencias muy valiosas y retomar por ahí todo lo que dijo Alejandra me parece super pero me parece que nos debemos hay algo que se nombró como la pasada dentro de estos colectivos o de estas mujeres que se juntan para hacer un colectivo y es que necesitan un espacio para reunirse me parece que eso también lo tenemos como que tomar en cuenta como que esos espacios donde colectivizarse son super necesarios y me parece que tenemos por ahí también como una falta de esos espacios en la comuna donde se den estas situaciones donde las personas se puedan juntar a planificar algunas de estas cosas y que me quedó bueno fueron muchas cosas en general esa me pareció como algo que no hablamos y que no tocamos y que me parece también super importante cuando yo habla del problema de discapacidad y salud mental creo que hay pocos o nulos espacios donde haya un trabajo o un acompañamiento para las personas que tienen una enfermedad mental al respecto de la reinserción laboral de la reinserción social y eso es nodal y también nos faltan espacios de prevención con el área de adicciones esto es fundante nos faltan espacios de de prevención donde podamos laburar con las comunidades este tema y donde haya información y donde recurrir y esto por ahí me parece lo nombro porque me parece que no no lo no lo cubrimos hoy me parece super importante agradecer nada más agradecer este estemos aquí reunidas y que se haya dado la oportunidad bueno una vez más gracias a todas por participar gracias a Norma Sanchís gracias a Natividad gracias a María Eva a las juntistas y a todas las compañeras que hablaron de la Comuna 8 recordarles es que el próximo taller va a tener lugar en 15 días que nos vamos a reunir con temas teóricos que nos ayudan a todas a seguir armando este mapa y con temas de bajada del territorio en la Comuna 15 en 15 días en la 15 porque la semana que viene tenemos reunión plenario de la campaña por el derecho al aborto en la ciudad de Buenos Aires así que vamos a estar todo el día en esa otra tarea pero el 15 en la 15 la seguimos y por favor Malen vuelve a poner el link para que todas se inscriban la idea de inscribirse es poderles mandar las notificaciones y poder mandar sobre todo documentos esta semana que no vamos a tener reunión les voy a mandar los seis programas de radio que son radio con es radio con video que son muy muy interesantes con personalidades interesantes y destacadas pero que vamos a entrar en profundidad en temas de cuidados en temas de división sexual del trabajo temas de niños niñas adultos adultas mayores personas con discapacidad y urbanismo feminista si se entretienen en la semana en estos 15 días y sobre todo nos gustaría que si hay radios comunitarias o radios que ustedes conozcan en los barrios que que usen estos programas que los pueden pasar gratis y que está muy bueno para seguir corriendo la voz así que bueno hemos cumplido nuestra tarea de hoy hemos entrando y saliendo ha habido más de 60 compañeras en el grupo y nos alegra mucho que podamos seguir trabajando juntas les vamos a mandar el video la minuta de esta reunión de hoy y después irán decidiendo ustedes autoconvocándose las compañeras de como una 8 cuidadora como como seguir también para el mapeo y esperemos salir pronto del COVID para pisar los territorios que es de donde nunca debemos salir así que un beso grande yo podría por favor decirles las compañeras que cualquier problema cualquier situación que haya de alguna compañera migrante por favor se comuniquen con nosotras con Amunra con respecto al tema de la regularización migratoria para renovarles las precarias todo eso lo hacemos por medio de WhatsApp con ellas comunicándonos por favor no permitamos que estas mujeres puedan continuar en peores situaciones de vulnerabilidad por no poder tener acceso a la conectividad o sea que ellas nos envían un mensaje nosotros rápido nos ponemos en comunicación con ellas y les ayudamos a subir toda su documentación al programa RADEX bueno cualquier cosa ahí también en el chat he puesto cinco videos que hemos puesto están casi al inicio que hemos puesto que tenemos para poder discutir sobre la salud mental de las trabajadoras de casas particulares y también un video del RADEX para las personas que tengan realmente mayor conocimiento que está todo bien guiado ahí así que bueno muchísimas gracias a todas un excelente reunión me gustaría pedir que sumemos al grupo los recursos que nombraron Naila y Eliana el observatorio etcétera como para que esté a la mano de todas las que estamos participando yo ya la asumé a Naila al whatsapp de la como una ocho cuidadora ahora le voy a pedir después que ella la asume a Eliana también y por supuesto ella ya puede escribir en el whatsapp todo lo que dijo porque hubo varios tips y quedan en contacto directo con ellas bueno muchas gracias un beso grande a seguirnos cuidando y bueno y 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 ¡Suscríbete!